Voy a iniciar la grabación Vean, y ojo, lo voy a jugar con esta vara Esto está pichudo No está conectado Ya, ahí Eso sí, la barba la tengo debajo del monitor Entonces si ven que no aparece el otro control Pues eso Déjalo para más placer Dejo las barbas esas Que era tu archivo que guardaba este planeta Así Tipo, Kenny me prestó esta vara El nunchuck y esto El icono vamos a poner a A Yoshi Es que no me puedo crear un mi, verdad Me creaba un mi, pero creo que no puedo Ah, en el canal mi Nada, pero no puedo, puedo hacer esto Si le doy al menú de Wii, crashea El emulador Cuidado, y no me acaba de crashear ahorita Creo que me crasheó Oye, porque me crasheó Tipo, nunca me había crasheado en esta vara En fin Si no me crasheó, pero en su momento Me cago en la puta Tener la emulación, sí Super Mario Galaxy Ahí, a ver Está en pantalla completa y todo Jugaba con 8 años y fue el mero juego Yo nunca me lo he pasado Yo vi a mi primo jugarlo, nada más Pero nunca, nunca me lo he pasado Me voy a robar un Wii en día para jugarlo En emulador, vea como lo estoy jugando yo Tipo, juéguelo en emulador Para que no lo vea como a 240p Y se lo digo al Chile, ahorita podemos comparar Para que vea como se ve Para que vea como es el cambio Porque, madre, el juego este Les recuerdo que la Wii Iba a 480p Si no me equivoco 480p o menos Buena estar chido, sí Tipo, el Wii era un Una consola que iba a Muy baja resolución Bueno, como siempre, Nintendo Cada 100 años Un cometa pasa por el cielo Del reino champiñón En cierta ocasión El cometa fue tan grande Que cubrió el cielo Y dejó caer una gran cantidad De estrellas fugaces Me dicen que tal está de volumen Yo creo que está muy bajo, ¿no? Los Swords recogieron las estrellas fugaces Y las llevaron al castillo Allí las estrellas se convirtieron En una gran superestrella Este debería haber sido Un momento muy feliz Para los habitantes Del reino champiñón Esa fue la noche Del festival de las estrellas Celebrado una vez Cada 100 años Ok Así no se escucha la voz de la madre Quiero darte algo, hijo Tipo, vea usted cómo se ve Nada más Lo estoy jugando creo que a 2k Si no me equivoco Tipo, a pesar de que No se va a notar mucho Que... Porque yo lo juego a 1080 Y el directo está a 1080 Pero me la pelan Está a 2k Y creo que con MS a por 2 O sea Todo lo que puedo poner Está puesto Quiere ver cómo se veía en el Wii Para que compare Hablar Mario, tú también deberías recoger Mientras puedas Ok Puta, me cuesta un montón apuntar O no sé si es que A veces como que se vuelve loco Ahora ya está El festival de estrellas Está comenzando Si es cierto Solo tiene bangers Este juego tiene muy buena banda sonora Muy buena banda sonora Escuchad Vale, las estrellas el control Si uno las puede agarrar así Con esta vara Funciona súper bien la verdad Esta vara Solo viendo otros estrellas supongo Y probando Probando ayer Me di cuenta que uno las puede disparar también No sé de que sirva dispararlas Pero sí Voy a bajar un poco la silla Porque estoy pegando el control con Con el teclado Madre, me siento súper enano Y yo creo que en la cámara también se ve Me siento súper enano Porque la silla está bajísima Comparado a como normalmente tengo la silla Pero es que no lo podía poner ahí Porque tendría que estar así Y no me daba Estaba muy incómodo Pero ve como a ratos como que se va para todo lado No sé, voy a subir un poquito más la silla Ve aquí, así es como se ve lo hago por defecto A esta resolución Esto y como es cinemática obviamente no se puede cambiar Así no lo recordaba Pues así se veía Ya se lo digo yo Era por el tele Madre, igual Unos chamacos no se daban cuenta de estas balas Usted le pone un juego a 480p a un chamaco Ahorita y no lo nota No lo nota Da igual Tipo solamente lo va a notar Si lo ha jugado a mayor resolución Y se lo pone a menor Resolución Un chamaco no en general Usted le pone un juego a 1080p a Jerby Y Jerby le da un derrame Porque en mayo juega como a 720p A la creación de mi nueva galaxia Usted es invitada hijo, no sé qué No leí No sé por qué pensé que eran bosses Se acabó el festival Se acabó el festival Ah bueno Los chamacos de ahora solo juegan a esa cuchilla de fifa Madre Y Roblox Madre Y no lo estoy ni exagerando Usted no tiene una idea De lo De los ratas que son los chamacos de hoy en día De Roblox Madre Yo no lo había visto Hace poquito me tocó verlo de cerca En el TCU Muchas veces llegan chamacos Madre Es exagerado Tipo Hay un laboratorio Y en un momento habían 15 chamacos Jugando Roblox Es exagerado Madre Yo nunca lo había visto tan de cerca Fue con la princesa Está al final del camino Madre Es exageradísimo Madre Que hambre Come algo Madre La princesa está un poco más adelante Madre Pero ayúdenme ustedes también No digo yo Reguero inútiles Poco hijas de putas Le puse el Stardew value a mi sobrino Y se puso feliz Bien ahí Madre Con juegos de calidad Como tiene que ser Ni pichas de esas de Free Fire Que juegazo el Stardew value No entendí Ni pichas Pero estaba contentillo Tocando botones Madre Usted sabe que yo Yo antes A A Usted sabe lo típico Que le dan Un control que no sirve Un control que está desconectado Al hermano menor Madre Yo un hijo de puta No hermano menor Pero decía Con unos chamacos Que antes llegaban a jugar Madre Más de una vez De una calculadora Y los madres pensaban Que estaba jugando Que estaban jugando Que pecado O sea Más educado Maldito peruano No va a ir Pero no va a cabanearlo Me pasaba mucho Nah Que pecado Eventualmente Lo entenderá David Eventualmente va a saber Por qué hacían eso Y les da una calculadora Que ya sabe Dónde está Hijo de puta Es que no tenía tantos controles Güven Éramos dos jugando Y había que sacar Dos controles más Güven No había No había tantos Ahorita es que tengo Hijo de puta Ahorita tengo Un pichazo de controles Madre Tengo el del play 5 Tengo el de PC Que es otro El de play 5 El de play 3 Los dos del quest Y este Ahorita Pero este es prestado Ahorita sí que tengo Un verga De controles Madre De volumen está bien No hace falta Que le suba un poquito Yo creo que un poquito Si era falta ¿No? Bien, ok Está bien, ok Está bien, está bien Es que el volumen del juego Está altísimo Por defecto Madre Tipo, ahorita creo que el Dolphin Estaba en 6 En Windows Windows 6, sí Windows 6, justo Madre Por fin despiertas Vamos a jugar Este es como el conejo de... ¿Cómo se llama este? El del... En el 64 Era que vieron esos, ¿no? Hue puta, como me cuesta apuntar, man No sé si es que la mierda de esta está mala Del lector o qué Pero a veces como que la mierda de esta se va para otro lado Esquilicio Esquilicio Jacobo Madre, Jacobo Qué putas Es lo que sé Es lo que no sé Si nos encuentras a todos Te diremos dónde estás Ok Madre, ayer no me dijo Maldito hijo de puta Solo se empezó a reír Y no me dijo ni verga, güey Muchas cosas Bueno, pues diga lo que me iban a decir ayer Eso fue que no se le ocurrió a nadie Hue puta este Ya no sabe ni qué decir Maldito Jacobo estúpido A mí me gustaba con... Ve a la vara Ve como a veces se mueve como en la otro Aquí hay un... Hue puta, con solo ver Ahí está Hue puta, sal No me acomoda en la cámara como... Para ver bien A lo que me refería era... Hola, buenas noches Hola, Jacobo Buenas tardes Eso no lo tengo que agarrar, no? Ah, ¿le puedo hablar? Me encontraste Debería haberme escondido en el cráter En el cráter tiene que haber otro Hijo de puta No, pero hay varios cráteres, ¿no? Qué buen juego Madre, yo nunca lo he... Nunca lo he pasado A ver, aquí hay otro Hijo de puta Lo que me cuesta un toque Es irlo de la perspectiva Esta, madre Tipo Hue puta, conejo Mal parido Pero en eso salí de la oficina y ya se me fue el pedo Me cago en la puta Ah, estaba breteando Ustedes se pone a ver el directo mientras bretea Madre, un trabajo durísimo el suyo, verdad? Ver directo mientras está en la oficina Horrible, madre Me encontraste Debería haberme escondido en el cráter Ver que el hijo de puta tiene los santos huevos de llegar a decir varias veces Apaguen la chamba O no sé Tipo, no me acuerdo como es que lo dice Pero como si trabajara el hijo de puta Como si hiciera algo Y el carepicha Viendo el directo, weón Casi me muero del cansancio Pichas de majo, madre Ese otro cráter, no? Me dio pel Capaz en este No se tire En este otro capaz hay algo, no? Ahí estaba el otro, je puta Si En este juego de que sirven las monedas Tipo, cual es la diferencia entre las monedas y los fragmentos de estrella estos? No es fe en el colegio Vení Ay, que hijo de puta Ay, que raro como funciona el nunchuck Porque vean, tiene Es como un hexágono Bueno, como un hexágono no Pero ya me entiende que tiene como Que no es un círculo como los demás controles Que tiene como bordes Acabando con mi salud mental Y Ryan, nos encontrarás a todos Tú podrás ayudar a nuestra mamá seguro Cuando agarra una le da vida Ah, ok Como el Mario 64, eso Ok, ok Está bien, está bien No lo puedo haberte traído hasta aquí Hasta aquí de repente, ni siquiera te dijimos dónde estás Existe una conexión de este lugar Desde este lugar al espacio Lejos de la tierra que conoces Este es el portal celeste De puta, vale que no está Kenny Que si no Se le empieza a cromar a los desarrolladores de celeste Mamá te espero arriba, por favor Haz lo que te pida Ok Ahora sí, probablemente a partir del martes Ahora sí voy a chambear ¿Por qué? ¿Qué pasa el martes? Pero igual ya va siendo hora De que lo ponga a trabajar Ah, la princesa celeste es Rosalina Claro, tiene sentido Vale que no está ayer, viva He estado observando desde este lugar El portal celeste Mi nombre es Rosalina y soy la protectora del cosmos Para rescatar a tu ser querido hace falta una gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos Destello puede darte este poder, confío en que lo cuides Ya puedes usar el salto giro, agita y a rotar Ok La desgracia ha caído sobre nosotros, al igual que ha caído sobre ti Espero que junto a este yo pueda rescatar a nuestras amigas, las maxi estrellas Que las estrellas te acompañen Amén Mi compañera de trabajo va a renunciar y ya no se puede contratar este año Así que, o mi jefe se va a ahogar de chambos, yo me voy a atascar de chambos Probablemente usted Lo más probable es que sea usted Cuando veas algo que parezca frágil, agita para hacer un salto giro También puedes girar para aturdir a tus enemigos A ver Ok Estos anillos se la agita cuando se acerque de uno y saldrá disparado como un cometa Comienza el viaje galáctico, te deseo lo mejor de suerte en el cosmos No mames, lo leí como del culo eso, no se ni que leí El chisme está buenísimo, que paso jime? Pero Jacob, ¿ya le va a hablar a la de inglés o no? O no O tampoco Está cagado Está cagado y vamos a terminar en la misma situación que con la de Pokémon GO Quiero agarrar esa vida Ahí Ahora tienes una vida más Perfecto Mi compañera se va a salir de trabajar porque el wey es remamón con ella y se ve todo buena gente ¿Qué? Ah, la trata mal Madre ¿Qué opina de este emoji? No sé ni que es Es un huevo Es un huevo, ¿no? Ah, no Una concha Suena mal eso Eh... Y no sé ¿Qué quiere que opine? Esas son las varas que le sacan como la... ¿En cuál? ¿Eran Bob Esponja? ¿Dónde le sacaban como la mierda esa? Huevo Es que parece un huevo Una ostra La misma picha Es una ostra La misma mierda Síguele y no te voy a invitar a la boda Madre Yo soy el padre ¿Cómo putas no ir a la boda? Tipo Yo soy el que los va a pronunciar malido y mujer ¿Usted qué mierda habla? Oye, ella se sinceró conmigo Pobrecita También me... También que me caiga... El ma es un hijo de puta No puedes salir del planeta sin él Así que debes encontrar los fragmentos para arreglarlo Mientras tú buscas no caigas dentro del agujero negro, ¿ok? Puta, casi me caigo justo, güey Acá está el último En Perú se las comen, sabe rico con limón ¿Quién en su puto sano juicio va por voluntad propia a Perú, güey? Tú no puedes ser el padre, no te lo mereces Eso no es algo que usted decida, Jacobo En el momento que usted entró aquí, usted firmó un contrato, güey ¿Qué va a decir usted padre? ¿Los va a maldecir en vez de jendecir? Ese es el punto ¡Hue puta! No me... ¿Por qué no salto ya? No me sirve el... No me sirve esta vara ¿Por qué no me sirve? Esperense ¿Cómo le pongo pausa? A ver... Ya, todo bien, nada pasó ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Tengo que hablar a esta? Seguro que alguno de los enemigos tiene la llave Agita para girar el turdillo Ah bueno, esto lo tuve que haber hecho... Le tuve que haber hablado antes ¡Vay! Pero usted cállese también Que a usted ya lo tengo fichado con aquella otra madre también, hijo de puta Ahí están allá O sea... Si Dios existiera y yo era como mi fama Estaría sal Menos de ese padre Por eso mismo Vea... Incluso como usted lo escribe Si Dios existiera O sea... Ya usted mismo está dando por hecho que no exista Entonces ¿Cuál es el problema? Que yo sea el padre Tipo... Madre, sea serio ¿Te importaría rescatar también a mi compañero? Que está cautivo en la fortaleza de allá arriba Madre, ¿por qué al rato...? ¿Por qué me deja de servir la...? Ven, no sirve ¿Qué mierda pasa? Ven ese padre La voy a desconectar y lo vuelvo a conectar más fácil Acabo de meter un solo pichazo al micrófono Cambiarle las piernas, madre, están nuevas Literal Y no se está apagando el control tampoco, ni nada Cuando el Lunchuck se desconectaba porque le daba la gana, madre, literal Tú seras el padrino de servilletas, padre ya es mucho, cállate, mejor, madre Ahora Ya no Me sirvió pa' una y no pa' de... Las pilas están bien, güey Calzan bien, todo bien Pero no, no le da la gana servir, madre A ver, lo voy a desconectar y lo vuelvo a conectar Si usted es padre, yo quiero ir a la boda con una camisa de la liga, madre Del Chivas, tiene que ser que si no Jacobo seré en puta, madre Transformación Los controles que están hechos con el culo Eso es lo más cercano a Dios que conozco ¿Qué hablas? Jacobo, mamá, sé mejor cállese ¿Ya volvió al gimnasio o no? O sigue siendo... O sigue hablando picha Gira para atacar a los enemigos cuando estén aturdidos Golpealos para ponerlos en órbita, ok Si te haces daño, yo cojo una moneda para recuperar energía Viniste muy preguntón A verdad Verdad, hijueputa Vea esto ¿Qué? ¿Qué está hablando Jimé? ¿Cómo ya pasó cálculo? No, Jacobo no ha pasado cálculo Por aquí aquí entro, ok Jueputa, no puedo asaltar ¿Cómo no, puto Joto? No sé, no ha pasado cálculo, güey No sé qué le dije, jueputa, en esa edad diciendo que sí Cuando se sabe que no, güey Es una maxi estrella, tenemos que salvarla, ok Puto y Joto son lo mismo, redundante Si lo hizo dos veces se cancela ¿Qué? Están tratando de usar la energía de la maxi estrella para hacer algo malo con esta máquina Deprisa, si no hacemos algo, el poder del maxi estrella será absorbido Tienes que encontrar la manera de tener esa máquina Ok Puto, es que es promiscuo, Joto, que besa más hombres Que besa hombres más Joto, sí Nótese la aclaración, más Jotos que él Han como algo que quiera compartir, algo que nos quiera contar Dile a esos, ya vi, ya vi que tengo que usar los paneles Tienen que ver más Se mete en el dedo, ese es a Janko Si ese es el frijolín, que literalmente de ahí viene el nombre Pero no me meten unas mentiras que te cagas Mentira Mentira, ¿sabe por qué es mentira? Ni siquiera le llegó a hablar No sea mentiroso, maldito hijueputa Ni siquiera le llegó a hablar, hijueputa Ni siquiera le dijo nada Ni siquiera hubo la posibilidad de una mentira Porque ni siquiera le habló Ni siquiera pudo ser posible eso Maldito mentiroso Maldito mentiroso de mierda La de inglés no Ah, la de Pokémon GO, sí De repente a eso sí le habló Eso no evita que nos vamos a casar No le sacas cosas, yo te creo En fin Solo que no hablar más acá Entonces pedazo idiota Ese es el punto Solo le hablaba de Pokémon Hace poquito se vio con la madre, dijo Aquí hablando del chisme De que era el evento de Pokémon GO, era la vara ¿Lo viste bien? Ah, bueno, ahí está justo La Maxi Estrella cautiva a Galaxia de la Puerta Celestial Ok ¿Por qué me dan trozos de estrella? En fin Has descubierto una nueva galaxia Ok Al día siguiente su novio se la llevó a otro estado Al día siguiente Es cierto de este mundo y la gente en él Madre, pero es que usted fue el idiota Que no le dijo nada Llevo Madre, llevo diciéndole Madre, dígale Dígale a la Madre Dígale a la Madre Desde el primer estúpido momento En el que usted Dijo que le cuadraba Le lleve diciendo Dígale, dígale, dígale Y vean lo que pasó Llegó otro hijo de puta Que sí le dijo Y se la llevó Así que picha mama La luz ha vuelto del faro del planetarium Vi ya con tan poca fuerza Como una estrella de magnitud 6 Pero al menos los destellos podrán sobrevivir Gracias por rescatar a la Max Estrella Esta gente estelar es mi familia Bienvenido al planetarium del cometa Es mi hogar y también de los destellos Estamos viajando por los cielos estrellados Una vez cada 100 años pasamos por este lugar sin problema alguno Pero esta vez nos hemos detenido La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa Que se llevó los trozos de estrellas y nuestra fuente de energía Las superestrellas La nave había perdido su energía así que pasó a un estado de letargo y se quedó inmóvil Aquellos que se llevaron a tu ser querido tomaron las superestrellas y descubrieron el poder para cruzar el universo Me gustaría pedirte un gran favor Este planetarium utiliza energía estelar para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar pero podemos detectar galaxias si su ubicación es cercana a nuestra posición Esas habitaciones redondas son bóvedas Observamos las galaxias desde bóvedas como esta La única que está funcionando ahora gracias a la energía estelar que recuperaste es esta, el mirador Dirígete al mirador y rescata las superestrellas de las galaxias que se venden de él Sigue si el planetarium del comete irá recuperando sus funciones de nave estelar Quizá entonces podamos perseguir a los seres maléficos que se llevaron a las superestrellas Ok Si, quiero guardar Que vergüenza Jacobo, no está en el kinder Que feo que me humillen así Ya me acuerdo que ella no significa nada para mi Ah claro, no, se acuerda de eso cada que habla de ella casualmente Yo por lo menos no tuve esa espinilla David Bar, lo suyo es peor déjeme decir Es que madre, lo suyo es ridículo, es que eso es la mierda madre, lo suyo es triste Tipo, lo de Jacobo es triste madre, lo suyo es peor tipo Lo suyo es lamentable Ya me pudrié el sendero del dolor hombre Madre, buena suerte para la próxima Cuenten No sé si hay que revisitar eso ahorita Bienvenido, esta boda es como la pupila del enorme planetarium Desde esta pupila se divisa en las galaxias del espacio exterior Cuando se transforma en una estrella imán Este estrella te llegará hacia una de las galaxias Apunta con tu a la estrella imán y oprime a No, porque David llora Ya no lloro, David Bar quiere que cuente Uy, vea que pichudo Solo me corto No we, bueno Estas son las galaxias que se pueden ver desde la boda Los números indican la distancia hasta ellos Desde aquí, la energía necesaria para alcanzarlos Salva superestrellas para unir energía y poder volar mal dejos Ok Sería esto Hue puta, ven como hace ese ACTP ahora esto Galaxia o estrella A ver Parece que se ha descubierto una superestrella en la galaxia más próxima Siento una fuerza tenebrosa muy intensa Ten mucho cuidado Está bueno Vámonos Jue puta ahí, no, nada que hacerle Nada que hacerle Ahora la de Recursos Humanos ¿Qué con la de Recursos Humanos, Jacobo? ¿Qué mierda va a soltar con la de Recursos Humanos si dijo que no la ve hace semanas? ¿Ahora qué? ¿La de Recursos Humanos qué? La planta dinopiraña Ok Hay una vara ahí abajo también Jacobo es igual de él que yo En fin, güey Qué puta, Jacobo Va a terminar en Tinder usted, Jacobo Si sigue así A ese paso, madre A ese paso, tipo, no es un futuro muy... Muy bonito Entre más objetivos Mejor Entre más objetivos ¿O la chamba se va a volver más incómoda o más incómoda al cuadrado? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Jacobo? Si se va mi compañera, la que la va a suplir será la mamá Y más incómoda ¿Por qué no va a saber si con la mamá o con ella? ¿O qué? ¿O por qué más incómoda? ¿O qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo falló ese colocio? Si te platiqué Madre, no me acuerdo Ah, mira, me dieron una vida Pero me dieron una vida, creo que estas varas Desde el incidente no me saluda ¿Pero qué fue el incidente? ¿Qué había hecho? ¿Cuál incidente? No me acuerdo ¿Qué hizo? Ahí va ¡Ay, mae! ¿Qué hizo? Viernes, sexo, droga, alcohol, crunchy En fin, Costa Rica definitivamente tiene un problema con el alcoholismo, ¿verdad, Jimena? Definitivamente está horrible todo esto Viernes de loliadra, mae Literal Ni tomo Sí Sí, sí, no, toma Madre, ¿por dónde me voy a ir? Ah, mira, por aquí puedo subir Puta, no puedo agarrar el otro Pero sí me voy a comer un crunchy drop, madre, provecho Ahí, revise si está el triple O sea, ha probado el triple El triple promete un montón A veces lo ponen a 30% de descuento Varios veces lo he visto ya eso Mis compañeros están por aquí, deprisa A ver Me acabo de meter un solo pichazo al escritorio por la parte de abajo Me da dolor de leer de panza Jajajajaja Jajajajaja Es cierto que es intolerante a la lactosa Qué pecado Jajajajaja Qué bajón, we Jajajajaja Qué bajón ser intolerante a la lactosa Jajajajajaja Qué chupicha Jajajajajaja ¿A dónde está? Ay, aquí hay otra No hay destinos Hay destinos Madre, no sé leer Espere Hay destinos peores que la muerte Sí, madre Imagínense no poder comerse una hamburguesa Porque le da Madre, porque le da dolor de panza por el queso Qué chupicha, we Qué chupicha Me tomo pastillas Ya, pero aún así le da dolor, ¿no? O no Lactasa Sí, pero aún así le da dolor, ¿o no? No Entonces, ¿cuál es su impedimento? Es mandarse un triple Crunchyroll Agarra una hierba, crece, crece y agita para girar A mí me suena que... Suave, un momento A ver si lo encuentro A mí me suena que yo había guardado una... Ha visto las típicas camisas estas de meme Creo que encontré una intolerante a la lactosa Pero no me acuerdo que la hice Entonces veo así rápido si la encuentro Pero no sé, capaz hace ya rato Nada, no tiene pinta, yo creo que no No, no la encuentro Buenas tardes, Hanko, ¿cómo está? Ah, no tiene pastillas Qué mamapicha, we Qué mamona Pero en fin, como la octava vez que pregunto esto A prueba Sí o qué Esta foto la saqué el otro día A prueba Foto de 14 de febrero fue esto Sí o qué Golazo Golazo, ¿verdad que sí? Golazo No, we ¿Cómo que no? Golazo Golazo Yo creo que es golazo, la verdad Golazo Eh... Nah, yo creo que no tengo la imagen Me chico esa imagen Callate, mejor, Ale Va, pásese el hijo de puta Va, pásese el Pass of Pain A ver qué, a ver si le creo, carepicha Madre, qué montón de mierda tengo guardado ¿Por qué tengo guardado tanta picha? Felicidades, oye ese literal Madre, literalmente yo Yo leyendo el mensaje de Invix Cuando dijo que, ¿cómo se llama? Que le salía arena del culo Yo leyendo No sé qué otra mierda tengo No, yo creo que ya no tengo Bueno, a ver, tengo un montón de mierda más guardada Madre, el mismísimo Jacobo Uy, espera, que justo Justo mi hermano me está escribiendo Ay, madre ¿Cómo puta me van a pedir la computadora ahorita? No puedo Esta será no, idiota ¿Cómo se la va a prestar estando en directo? Y esa es la menor de sus intolerancias Es intolerante a la gente Pobre Una amiga es intolerante Pero no a la lactosa Sino a un compuesto de la leche Qué puta Lactosa Yo vi Yo vi una de galles que decía Tipo, mi mamá me dio la vida Y los que no te vivieron Algo de plata Qué Qué putas Por culpa de una madre Le terminaron Compa Y tengo el correo del madre Por eso voy a ingresar el correo A páginas Porno Madre Métale el correo Si de casualidad Vea, esto lo hice Esto yo lo había hecho con Jime Si de casualidad El MAE Resulta que tiene nacionalidad gringa MAE Inscríbalo en el ejército Tipo, yo creo que esa es la mejor de Lo mejor que puede ser ¿Se acuerda del gato negro? ¿Cuál? ¿Cuál gato negro? ¿Cuál? Kawasaki Resulta que en mi primera semana de chamba Un compa le dijo que le guste a alguien Y yo le dije que no me gustaba Ay, ya me acordé A lo que dice que lo piense bien Porque es mamá A lo que yo hice El chiste como si ahora sí Pero bueno, ahí quedó El fin de semana hicimos una reunión De la chamba Y me puse pedo El punto Escucho a mi compa Del lado de mí diciendo De hecho a Jacob le gustan las mamás A lo que procedo a hacerme bien pendejo Como que no escuché Pero no pude ignorarlo más Cuando él me preguntó Que si me gustaban las mamás Por lo que entré en pánico Y todo pedo Deduje que la mejor respuesta Era decirle que no Pero según mi compañero Le dije Nani de pedo Entonces no me saluda Jacob Usted la cago ahí feo Pero bueno La cago o no Porque si la mamá es mamá Yo la verdad que no me metería ahí Ahorita no estoy siendo streamer Usted está retirada Dime Silencio Así tu familia va a ver Que no eres esquizofrénico Y que tienes un chat No Ya le dije que mañana Lo cual no recuerdo haberle dicho eso Pero allá van varios Que lo Ya van varios Que lo mantiene Que puta Llevan tres años Brindando servicios Y bueno Para que sirvan a su país De ser doctor Ya no jala Si exacto Ya sube ser doctor No Se quejan Se quejan De que estudian muchos años Que se quejan De que mucho trabajo social Que más Pasan quejando Vayan al ejército Tanta la picha Tanta la picha Que no estudien medicina Y se vayan al ejército Lo vamos a meter a páginas Porno Que así Inscribanlo en alguna página De como se llama De esta mierda Si También De eso si Es mejor no ser padrastro Si es mejor no Se imagina Jacobo Con un Jacobito Con una Jacobo familia Se imagina que tristeza Ni yo la pecheo así Madre Ni yo en GTA Ni el mismísimo Vana en el GTA Madre Que el otro día La pecheo en Return To Los Santos Madre Como a tres misiones De terminar el juego Pecheo una ronde Una ronde Cuanto era Como Creo que llevaba Cuatro horas Cincuenta La pechó El hijo de puta Porque se bajó mal De Lidra Y de Lidra Lo empujó Y se murió Buenos días Yerbón ¿Cómo está? Ya no lo voy a mantener Madre picha Es mentira Si me voy a mantener Mejor administración De empresas Ya cabrón Tranquilo Buenas tardes Yerbón ¿Cómo está? Madre Espérase para ver Si tengo alguna otra imagen Así mierda Esta imagen La puse Ah no No la puse Porque justo Me estaba escribiendo Literalmente Jacob Totalmente Inalcanzable No le gusta A nadie Señora Mantenida De las domas Ese es el Ese es el Objetivo Todo bien Por dicha Yerbón A ver que más tenga Señores y señoras Y Jacobo Les tengo noticias Muy importantes Se ve Se ve Señores Soy prieto Eso le pega Más a la coda La digo Yerby 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 Vea lo que puedo hacer En este juego Vea lo que puedo hacer Vea eso Vea Ay que hijo de puta Me puse a leer Vea lo que puedo hacer ¿Qué opina? Hace rato No había un juego En el que pudiera hacer eso Madre Que cantidad de mierda Tengo Vea Un canje minion Por algún motivo Golpean al lobo Hasta que muerde Para decir Es malo Oye Que son estas mierdas Madura Callate Mejor Callate Que le dio risa Cualquiera Cualquiera No se como Esta pollita Ay que puta Es esto Que más tengo Por aquí Vea Hay una foto Del carro Y me he hecho Una picha También Para variar Digamos Un final secreto Del God of War Ragnarok No a ver Que fea la vara Jericho No me va a Costa Rica Que fea la vara Jerby Que me va a enseñar Hoy Tengo una imagen Para quemar Para quemar A Vilnes Quieren ver la vara Espérense Una pequeña cinemática Esto es el funeral Funeral de Brock No Justamente el funeral De Brock Es esto Justo eso Es El after Exacto El unibfest Nah jime Que tristeza Eso Que lamentable Hola Sofía Buenas tardes Madre Vean Esto era Esto era Madre Hoy Madre Esto es el Vilnes De 2020 Creo Vilnes Con otra Madre No voy a Mencionar Quien Esto era Vilnes Con la Madre Ustedes Asuman Cuál Es cual Si no me Quiero Izquierda Es Business Business Verdad Vilnes Y derecha La otra Madre Nada Quemadísimo Quemadísimo Vilnes Nada Hello Kitty Es Vilnes Hay un montón De imágenes Que tengo Repetidas Esto es Buenísimo Madre Vean lo que Dice Que pendejo Que creen En la moderna Relación A distancia Todos los Que llegan A hacer Eso De compartir Fotos En Discord Se vienen Peleados De no Volverse A hablar Nada Madre Se gritan En Valor Antito Madre Tengo Un montón De imágenes Tan De aquí Estoy ¿En qué meses? Estoy en 22 de agosto Apenas Se lee Lo que dice Mucho Ahí creo Que se lee Es en esa distancia Amor Verdad Nada Literal Literal El güey Link Rola Necesito Los comentarios Gay premium Literal Jerby Jerby Tiene Gay premium No güey No güey Respeta Ay ma Este es un video Pero este tengo Que Este tengo Es necesario Que lo vean Les voy a leer Lo que dice Por si acaso La que pesa Más que un camión Me pone un 2 En físico Yo Ni he abierto La boca ¿Eso tú qué dices? Oh no Ahí se ve Ah literal yo Literal yo Hacer el video Tiene gay plus Yo creo que ya Me quedo asustado Algunas mierdas Que tengo guardadas Foto de perfil De David Bar Ay pero Foto de perfil Que tendría David Bar Ay por qué No enfoca Ahí Ah literal Ya mucho Llevo como 20 minutos Enseñando mierdas Pura Pura basura Lo tengo guardada En el teléfono Ya sigamos jugando Si no Mario ya estaba Más dormido ¿Qué es esta vara? Pues puta Le falta mi retweet No porque eso Lo vi hace un rato Así que le toca Esperarse hasta que Coma Probablemente Madre Vemos hoy El episodio De Kakobo Estábamos como A dos episodios De llegar Veamos directamente El de Kakobo ¿Qué les parece? ¿Y qué? ¿Esto qué era lo que decía? ¿Qué? Sí, sí Estamos a dos episodios De llegar a Kakobo Agarro una hierba Crece-crece Y agita ¿Cómo agarro? ¿Qué mierda? ¿Es una hierba Crece-crece? ¿Son estas? ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de... Ah, me acabo de morir Ah, bueno ¿De qué hablas? ¿De South Park? ¿De ahorita que cuando esté comiendo y vemos South Park? Vemos el episodio de Kako Buenas noches, Ime ¿Qué es eso? Ponga... Escriba Kako Escriba Kako Y ahí se va a dar cuenta de lo que es En tema de logro de South Park, si no me equivoco, se llama Señor Mojón Pero no me acuerdo cuál era el nombre, la verdad Pero ya hace hambre, más ahorita me imagino que tiene que estar la comida No le puedo hablar Pero no suelta más alto con la mierda esta David cambiaría la M-Word por la M-Word Es verdad Madre, perdón, eso no lo había visto Es verdad La disbar es que la M-Word tiene una obsesión con esa palabra, el hijo de puta Bueno, es un vergaso Esto es como un Yoshi pero combinado con el bicho este Madre, pero el hijo de puta corre más rápido ¿Qué hago? Madre, ¿cómo? ¿Cómo corro el derivo de puta este? Puta, no me deja apuntar Estoy en el baño de la chamba, dejaron un troncote del tamaño del diámetro de la... ...del agua del inodoro, una pieza inédita Y él fue un profe todo viejito, todo buena gente ¿Qué? El profe todo buena gente dejó esa vara ¿Y ese bicho qué es? Ah, la puta, mira Ah, cada cien de estos me dan una vida también Ok Estoy seguro que la dejó ahí para presumir Como todo mundo, ¿no? No, no, un compasillo ¿Usted fue a inspeccionar o vio la foto nada más? Ay, hijo de puta, no le quería dar a eso Vení, hijo de puta Sube en culero porque desde que entré a la chamba me dicen... ¿Sabe? A toquenme Ay, hijo de puta No me agarré de milagro, man No le logro pegar al hijo de puta Ah, muy rápido Quédate quieto, el hondo Tiene que estar completamente quieto para poder pegarle Ah no, ahí va Estoy bien corero porque desde que entré a la chamba Me dicen que ahí se aparecen cosas Y mi compa me dijo que lo espantaron en el baño Yo fui buscando un fantasma y se le asustaba de otra forma Nada, que pecado Le pegaron otro tipo de susto Qué pecado Cómo putas el mate pudo sacar eso Y tener como parir Conseguiste una estrella de la planta dinopiraña Ya no funcan las subs prime A ver si cuánto tiene el prime A Hancock le pasaba lo mismo Si están a prueba gratis de prime tiene que esperarse como un mes Para poder hacerlo Esos son trozos de estrellas A los destellos les encanta comerlos Apunta con la pantalla y dirígito hacia ellos para recogerlos También puedes apuntar con y lanzarlos con B Ok Qué bien se ve para hacer Wii Más es que lo tengo conectado a Ha visto los escaladores estos Que uno compra y conecta ahí el adaptador y luego ya lo pega ahí Porque vale estoy jugando con esto y todo Ve que no es vara Estoy jugando con esto Vean ve Puedo apuntar y todo ¿Y qué me dan por darle estas balas? Seguro Jacobo se encontró el mero El mero bicho en el baño Pues May como olía Pensé que era otro No no si lo estoy demulando idiota Que me voy a estar comprando un Wii Yo Usted que piensa Si lo estoy demulando Pero tipo se puede jugar con esto Pueden lanzarlos a los enemigos O compartirlos con algún destello Glotón a cambio de algo Los estudios de estrella serán una gran ayuda A lo largo de tu aventura Tipo Madre Lo estoy jugando a 2K Con ti toda la mierda Tipo Espere pa' ver Yo pensaba No 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 El bicho de su compa No 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 Que se encontró Una mera cagada en el baño Madre Esas que asustan Ustedes nunca han llegado a un baño Público o así Tipo público Me refiero a una zona pública Llámese universidad pública Escuela pública Lo que sea Madre Y tiene mierda en las paredes No han tenido esa experiencia Son un manjar Mira a Rosalina Le rebotan Que buen juego Estaba así long Nunca lo he jugado Me pasó en secundaria Porque eso es algo normal De momento no Gracias a Dios Se salva usted Mira si Pero Ay mira Me falta uno Me hace falta una estrella aquí Ah no Me hacen falta más estrellas Acá en esta Y como sé Donde están Bueno Supongo que ahora Que maté al bicho ese Me desbloquean más partes ¿No? Mira si Pero mierda no Ojalá nunca le toque Mil deseos Para el glotón Ok Se me hace raro Que no lo emularan Obvio que lo estoy emulando En mi juego Los séptimos Cagan y dejan Todo embarrado No sé por qué Putas agarran la caca Y lo embarran Madre No entiendo yo Tampoco Tipo Y como lo hacen Tipo ¿Qué es? Cagan en una servilleta Y luego embarran Toda la mierda En la pared Cagan normal Agarran la mierda La tiran a la pared Tipo ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo llega al punto Que hay mierda en las paredes? Nunca he visto El Mario Galaxy El que está pingón Es el Odyssey El Odyssey también Me lo quiero pasar El Odyssey no lo tengo preparado Pero tengo preparado El Wonder también El Wonder también Me lo quiero jugar Capaz hago ahí Un breve inciso Y me paso el Odyssey Y todo Y me paso Trilogía de Marius Bueno Cuatro juegos serían Contando El Galaxy 2 Así si se lo paso A usted Jerby Se limpian el culo Con la pared O les explican el culo Directamente Más que no entiendo Ah mira Es aquella mierda Lo que no estaba antes O sea que se puede conectar Control de Google PC Por Bluetooth Literalmente Es por Bluetooth Eso si Se ocupa la barra Del sensor Eso si ocupa La barra del sensor O poner candelas O algún tipo de sensor Infrarrojo Eso si necesita Para poder usarlo Oigo Yo sé que teman Ay que hijo de puta Es que el análogo Este si que funciona Como el orto Ay que mierda Madre pani Madre me cago en Me cago en la Mil puta Si te cansa Si quieres volver Al planetario Me oprime Ajá Pero ten cuidado Porque no podrás Llevarte los esos De estrellas Que recojas Ok Ah mira Antes no me dejaba Poner pausa Con eso Ok Estoy en la parte De arriba De la casa Jue puta Madre No lo reconoce Que malo Callate Madre El nunchuck Es horrible De usar Madre Y lo digo en serio Es incomodísimo Es que no es un círculo Como los demás Análogos Tiene como paradas Me da a entender Entonces es incómodo Bueno Al menos a mi Me resulta incómodo Aquí anda un amigo mío Muy glotón ¿Podrías hacer Lo que te pide? ¿A dónde? Ah ok Ok ya Ah a ver Eso está pichudo O sea Estaba pensando En jugarme El jubón De gruch Ustedes saben Ese juego estaba Para Wii Es cortísimo Pero estuve leyendo Que ay Me cago en la puta Que es una mierda Tipo Yo es que me acordaba De ver a mi primo Jugarlo Pero según Estuve leyendo Por ahí Es un mierdón De juego Como pocos Es decir Dura nada más Como una hora Entonces tipo Tampoco sería muy larga La tortura Que se ya Pero mae ¿Por qué no me? No entiendo Mae Estoy apuntando También embarro Las balas Para abrir puertas Y echan la cagada En el basurero En los orinales Mae Pero que asco ¿Y alguna vez Ha visto el proceso De cómo lo llevan a cabo? Tipo Fuera broma Me interesa ver Cómo es la mierda No entiendo Ahora Hue puta Bríguese por las tamarías Antes de tocar La manija De la puerta Mae Que asco Es que si No entiendo Yo Tipo ¿Por qué? Al chile ¿Por qué mierdas Hacen eso? Hijo de puta Madre No me sueltan Una monedilla Estos bichos Ni nada Solo me dan destellos De esto Ay maes Se me fueron como tres Vení Madre Ninguno me va a soltar Vida Bueno Vida Una moneda Ay no El ma Estaba allá atrás Soy huevón Ay Qué estúpido Tengo que volver ¿No? Ah bueno Me devuelve Desde aquí Todo bien Está igual Una vez entré al baño Me encontré Ay ma No me sirvió la hora De apuntar Mera cagada En la unidad Era como una trompa De elefante Ese fue uno De los días más tristes De Jankocos Qué pecado Qué asco Y el olor El olor Que tiene que dejar eso Tienes trozos de estrellas Y me alimentas Con muchos trozos de estrellas Me pondré tan contento Que me transformaré Lance menos Cuántos trozos de estrellas Necesito 100 Ah me le cago Madre Tengo 93 De verdad Por ni mierda Madre Ok Capaz no salen por aquí Creo que los tengo Sí justo Perfecto Perfecto Listo Sí lleno Transformación Vámonos Ya tenías comida Para el siguiente mes Qué asco Ha nacido Ha nacido Un nuevo planeta Que me den monedas Nada más De poder ser Una monedilla Por ahí No Oh vida Creo que eso que sale Aquí arriba Es una moneda Cuando brilla así Ah no Puro destellos Ah perfecto Ya Para no ir a un hit Güem Puta Agarra Llego No No llego Ni así Igual medio Me cuesta Pegar a sus altos Ay putazo A ver Esto como es Ahí A mí tanto así Como es tema De que Cagada En los Uy mira Si soy De que cagada En los ¿Cómo se llama? En los orinales Yo nunca he visto Qué asco Digamos Eso sí No me ha tocado He visto mierda En paredes Desgraciadamente Bueno May Y en el lugar En el lugar Donde uno hace El examen teórico De manejo Ahí vi mierda En las paredes También En el En el Cosevi Ahí fue El lugar Del hecho Y también Hubo un día En el colegio May Ese día Me acuerdo Todavía Solo hubo Un May Que se metió Al baño Ese día Y me acuerdo Que la conserje Llevi diciendo Pero qué asco Cómo hay mierda En las paredes O una mierda Así No me acuerdo Exactamente Las palabras De la May Pero me acuerdo De la May Asqueadísima May Y con razón May Imagínese Que a uno Le toque Limpiar Esa mierda May Le estoy dando Cosevi Nunca fui al baño No Ahí no vaya También Que dejan El papel Lleno de mierda Tirado en el piso Ni siquiera May Es que eso Yo no lo entiendo May Tipo Qué tan cerdo Es Cómo será Esa gente En la choza Pueputa Me cambié De lado La mierda De esta Quería esa vida May Cómo es Esa gente En la casa May No me caigo Claro No Porque Ah La puta Madre Me acaba de pegar Un Un Despiche Mental Obvio Que no me caigo Ah mira Pero por el lado No le puedo No puedo caminar Ahora Los urinales Me dan ñañaras A mí A mí tampoco Me cuadra La verdad Muy honestamente Me resulta Algo incómodo El concepto De esa barra Prefiero esperar A que estoy Libre Una de las barras Es Ah claro De aquí A acá No No Es que si es de puta Cómo va a gustar Esa cochinada Madre Es usted El El que no Ay Qué hijo de puta Ya vi Más o menos Cómo es la barra Yo nunca me encontré Mierda Las paredes En el cole Los baños No iban a mota Eran calmados Entonces Porque qué duro Limpiar mierda De un poco de cerdo Sí Madre Que he hecho picha A los conserjes Madre Madre Que es la mierda Que está ahora Como que Se vuelve loco No 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 que me voy A la mierda Madre No puedo apuntar Al que quiera Madre Es que ¿Por qué se Ven cómo se hace La mierda Esta Tipo Qué putas es Cómo tengo que poner La vara Esta A ver Me agarro de aquí Madre Aquí Jue puta Sal Ahí Le agarro Jue puta Cómo costó Jue puta Mierda Luego cuando Están llenos Te pueden ver El pipí Oye Es que Voy a la mota Y condones En el piso Como que Condones En el piso Así que Es una estrella Ok Perfecto No Yo tampoco He visto Bueno He visto Condones tirados En la calle Eso sí Me acuerdo Que por aquí Hubo un tiempo Donde uno Se llevó Putas Dejaban los condones Tirados En media calle Por algún puto Motivo Se descubrió Una nueva Galaxia Bien hecho Valiente Explorador Has descubierto Una nueva Galaxia Nuestro Rollo de visión Crecerá A medida Que encuentres Más Superestrellas Al final Tal vez Encuentres La base Enemiga Sí Quiero guardar No puedo Hacer Si yo Me dispose Luz 5 O sea Es tan Picha Mano Veo como Se teletransportaba La mierda Hasta que Estaba aquí Y de la nada Pasaba aquí A ver ¿Cuál es La nueva Galaxia? Puta ¿Es esto? ¿Es esto? Reino de las abejas Vámonos Vámonos No da igual De una vez Se me hace raro Que la comida Todavía no esté Normalmente Hasta ahora Ya hay comida Este Mario Lo típico No hay No hay que ir Por el 100% De las estrellas Para poder Pasar los niveles No entiendo No sé Que bien se ve el agua Si quieres mirar A tu alrededor Utiliza Si no puedes O irás a un zumbido Dios Por poquito Y me caigo Creo Si puedo subir No Llega un punto En el que ya no me deja Me cago en La puta En el cole fumaban En el baño En la uni Ya les vale ver Que lo hacen Al aire libre Encima de la mota corriente De la famosa Cacaemono Bienvenido al reino De las abejas La abeja reina Nos gobierna En mi colegio No fumaban Si tomaban A veces Pero fumaban Bueno a ver En el colegio Como tal No fumaban Fuera Obviamente Si fumaban Bueno una vez Andaban oliendo Cemento Pero yo creo Que eso fue Como lo único Que hicieron En el propio Colegio Tipo Dentro del colegio Eso Y tomar cerveza Pero eso Yo creo que Nada más Que yo me acuerdo Al menos Oh y esto ¿En cuál era? ¿En cuál Era en el 3 Delán No? Que creo Que había Una mierda Parecía Esto A ver ¿Y esto qué? Mario Oveja Mantengo Primida Para revolotear Véal Véal Véalos Ah Esto Ah Esto le podré Disparar Mira Sí Me da una moneda Eso Ok Y me desaparece La vara esta Ah no Perfecto La cerveza Es malísima Y sabe A puro culo Yo no entiendo La gente Que al chile Toma cerveza Por gusto Bueno Alcohol en general Por gusto Tipo Que fuera un cóctel Lo entiendo Ay puta Que si me meto Al agua Que si fuera Un cóctel Lo entiendo Ok Pero No sé La gente Que agarra Un shot De vodka Y se lo manda Es como ¿Qué estás haciendo? O pichas así O casi O miras así No entiendo O bueno Ahorita Yo creo que usted No estaba Axel Pero aquí En esta semana En estos días Pusieron Tipo Primero Segundo Y tercero De marzo Por algún motivo El palí Es que usted No sé Donde es Tipo Si es de México Es lo mismo Que de Vega Aurora Pusieron 50% De descuento En todas Las cervezas En Todas Entonces Madre La gente Se volvió loca Hay gente Comprando Madre Eh Aurrera Bueno eso Usted me entendió Madre No Supongo No sé por qué Madre No puede que Aurora Yo juraba Que era Aurora Eso Pusieron 50% De descuento En las cervezas No Madre Bueno pues eso Entonces me entendieron Que es lo que importa A ver que hay otra vida Puta emote De mierda Ese emote Yo llevo diciendo Madre Hay que quitarlo Pero ya lo acepté Madre Ya es cosa De convivir Con el Con el emote O sea justo detrás De este muro Las abejas Nunca mienten Ok Hoy Madre No llego Pienso lo mismo Se abre Se abre Votación Madre Quieren quitarlo Madre Hue Puta Dios mío Apenas Sería espectacular La verdad Yerbón Puedo hacer los honores Hue Puta Que me voy mucho Para un lado Que hago Quita el emote Eso El que se llama Ome Nada más El de El que sale Como la cara De Pocky Yendo Ok Está bien Un toque Voy a revisar Ve Ahora no me deja Pausar Ahora Que hay que darle duro Más allá Vengo Un momento Que hay que darle duro 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 Control Que hay que darle duro Por curiosidad. Agárrate el tallo de una florijita para avanzar. A ver. Ah, mira. Ahí hay extra. A ver, se ve. Justo, nada más, nada más ponerlo, lo leí. Creo yo. Un día. Tipo, a ver, ponga... Ponga dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Como ocho segundos. Madre, ¿por qué hay tanto delay? Jamás no puede haber tanto. Provemos otra vez. Pongan... Madre, qué sé yo. Uno. Pongan uno. Uno. Dos. Tres. Ah, bueno, no, bueno. Hay tanto delay. Vea, me seguí un mal con el número de teléfono en el nombre. Madre, muchas gracias por el follow. Hasta ya no llego. Madre, la ventaja de hacer una abeja después de ir pegándose al muro de miel, a ver. Yo quiero poner numeritos. Se ponga siete. Yer, uno. Uno. Tres. 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 Cuatro. Ves. Sí, como tres. Lo normal, ahí. Me sirve por registrarme en Steam Verde. Como dos segundos en ponerlo. Madre, es que yo no controlo. Yo controlo el delay del directo, no su delay mental. Eso ya es algo que usted tiene que controlar por su cuenta, man. Ya con eso yo no le puedo ayudar, güey. ¿Pero es pelea contra la abeja o no? No tiene pinta, ¿no? Un doctor, supongo. Doctor, necesito su ayuda. Tengo un picazón por todo el cuerpo y hay que detenerla. Por favor, encuentra la raíz de esta picazón real. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me dice doctor, la madre? Madre, había un juego de DS que era como Mario Doctor, ¿no? Pero era como una especie, como de un Tetris de Mario, una vara así, ¿no? Ay, madre, pero no me hace el ataque. Madre, no me hace el ataque, ya. Oye, sí. Estoy mamando. A mí me suena un montón haber visto ese juego. Doctor Mario, ¿sí? ¿Sí es real? ¿Qué era como un Tetris? Quisiera una vara rarísima de Mario. Ah, la madre tiene picazón por los fragmentos de esa vara, ¿no? ¿Y cómo me la acerco? Ay, se cayeron esos. Creo que justo me dan... Sí, está una vida. Creo que lo jugué. A mí me suena haberlo jugado en el DS también. En el R4, maje. Qué pichudo conseguirse un DS con un R4, maje. Aunque creo que casi que me iría más por una... Me compraría un Vita otra vez, la verdad. Si encuentro uno así, baratísimo. No sé, tipo como para ponerle emuladores y mierda así, básicamente. ¿Cuándo juega el San Andreas, caos, maje? No sé, weón. Usted tiene que entender que para jugar al San Andreas, caos, yo tengo que mentalizarme. La otra vez duré como tres horas en Los Santos. Usted tiene que entender que eso pega en la jupa, maje. Pega fuerte. ¿Me entiende? Doctor Maris existe, ok. Y es que también como últimamente no he jugado ni el San Andreas normal porque lo solía hacer los domingos. Porque los domingos, como di, paso la mayor parte del día solo. Puedo empezar bien temprano a hacer directos sin que haya gente ando o lo que sea a mi cuarto. Entonces, como los domingos ya casi que no puedo hacer directos. Porque el lunes tengo que madrogar un pichazo, por eso no he seguido, maje. Les has mostrado mucha valentía. Abeja nueva. Puede que te vuelva a pedir ayuda algún día, ok. No sé para tanto. No, jamás. No, no. Solo duré como cuatro horas en Los Santos cuando normalmente lo hago en hora cuarenta. No, en hora... En hora veintiséis está mi pebé en Los Santos, si no me equivoco. Tipo, weón, no jodas. No, uy, casi me caigo. Doctor Mario si existe, a ver si. Supongo que si era eso entonces, el que yo jugué. Bueno, a ver que estás bien. ¿Cómo vamos a volver? Una abeja. Mario, eres tú. Escapamos del castillo de Peach. Entonces pensamos que Bowser nos atraparía y nos perdimos con Luigi. Acabo de recordar que encontramos una superestrella. Seguro que no necesita esta mala. Ah, bueno, pues perfecto. Ah, madre, y también tengo que configurar bien lo del Chaos Mod. Porque la otra vez, madre, lo que lo hizo tan difícil y tan injusto es que efectos que tenían que durar 20 segundos, duraban 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Como por ejemplo el efecto de Beyblade. El efecto de Beyblade es de que dure 15 segundos, weón. No 6 minutos. Me van a entender. Eso es lo que... Tengo que ver cómo configurar bien eso. Porque en el puro Chaos Mod no había opción. Entonces asumo que es una hora de texto o tengo que reinstalarlo de cero o algo así. Te llamas Mario, ¿verdad? Sí, me lo ha dicho un amigo tuyo que llegó antes que tú, Mario. Me gusta cómo suena. ¿Me está lacarteando? Yo me llevo a tu amigo al estacionamiento. Parece que quiere hablar contigo. Te ruego que vayas a verle. Está bien. ¿Cómo jugar a la consola en una laptop? ¿Con una capturadora? Sí. Pero, tipo, depende de la consola. También puede usar el... Por ejemplo, en Play, puede usar el Remote Play. Que streamea dentro de su propia red. Tipo, si usted tiene un buen internet, streamea dentro de su propia red. Al PC. Del Play al PC. Ahora, eso tiene sus ventajas, obviamente. Y sus desventajas. Las ventajas, no ocupa cables. Literalmente lo puede ser normal. Las desventajas, pues, la calidad de audio. De audio no tanto. De video, sobre todo. Y siempre hay un input lag, aunque sea pequeño. La mejor opción es con una capturadora. Empatándole las opciones. Sí, pero eso no jode tanto. Tipo, da igual que empaten opciones. ¿Sabe qué es el problema? Que duraban mucho. Esa es la mierda. Tipo, da igual que salgan tres efectos al mismo tiempo. Eso me la pela. El problema es que esos tres efectos... Capaz era el de Beyblade. El del carro que vuela. Y qué sé yo. Alguna mierda así. Y eso... Y cada uno duraba diez minutos. Madre. Eso no es justo. Es que... Por eso duré tanto en los Santos, weón. Es absurdo lo que dura. Mira. Nada. El Play 3 creo que no tiene esa opción. Creo. ¿Usted tiene Play 3, weón? Yo gusto. Me consiguió uno hace poquito, weón. Está surgiendo una nave. ¿De quién le tengo que hablar a este? Uy, perdón. Los destellos dicen que van a construir una nave estelar para nosotros. Cuando la caben buscaremos juntos a la princesa Picha y las superestrellas. Ok. Creo que esta es la estación espacial móvil de esa persona llamada Rosalina. ¿Pero quién es ella exactamente? ¿Será una hechicera? No creo. Imposible. Ay, qué hijo de puta. Mario, nosotros también conseguimos llegar hasta aquí. Te ayudaremos a conseguir las superestrellas y a salvar a la princesa Picha. Puedes contárselo a nosotros. Estamos contigo. Ok. ¿Pero qué puedo conseguirles algo? Esta nave es de uso exclusivo para los Toad. Ok. ¿Qué es una nave? Ajá. Me dije el otro día, juego en la tele igual. Madre. Puede probar porque capaz sí tiene la opción, pero no sé si de manera oficial. Le diría que puede probar... Ay, madre, que me caigo. Con Gen. ¿Tiene el Play 3 pirateado? ¿O no? Tengo la Nexus que le dije el otro día. Juego en la tele igual. ¿Cuál Nexus me dijo el otro día? Una 360 tiene. Madre. Yo me lo voy a platinar el San Andreas. El San Andreas de Play 3 es la única versión de GTA que no tengo platinada. La única. La de Play 4. La de Play 4 que era emulada. La de Play 2 la tengo. La Definitive de Play 4 la tengo platinada. La Definitive de Play 5 la tengo platinada. La única que no tengo es la del Play 3. Pero ya las conseguí. Pirata, obviamente, pero las conseguí. Ah, la serie SS. Es cierto que estaba emputadísimo porque no le iba a servir. Todavía no puede subir. Ok. La serie SS. Madre, ahorita es que ya actualizaron a... Asumo que usted actualizó la 4.91 de Play. Que salió así nada. Madre, ahorita que saquen el gen, instáleselo. Ya va a sacar mucho más provecho a su consola con gen. Sale mucho más rentable, creo yo, man. Todavía estoy emputado por eso. Madre, pero lo va a poder jugar. Tipo, obviamente no va a ser como jugarlo en un Play 5. Pero lo va a poder jugar. Pero es shippearla. Madre, es súper fácil. Sí, básicamente, piratearla. Hacerle jailbreak. Madre, no dura ni 10 minutos. Madre, ocupa un PC y un USB. Es todo lo que ocupa. Y si hace... Madre, fuera broma, menos de 10 minutos lo hace. Menos de 10 minutos ya está hecho. No banean. No. Se lo digo yo. Que he pirateado como 4 Play 3 que he tenido. Bueno, como 4. Las 2 Play 3 que he tenido las he pirateado. Y he jugado juegos pirata. Por ejemplo, el San Andreas yo lo tengo pirata. Y ya lo empecé. Y sale en la lista de trofeos y todo. Y todo bien. No banean. En Play 3 no. En Play 3 les vale picha. Sacan una actualización para romper las bolas nada más. Madre, porque la 4.91 no tiene motivo de existir. Ahorita, al Chile se lo recomiendo. Madre, cuando saquen el gen de la 4.91, pirateela. Pirateela. Y es súper fácil. No solo es súper fácil. Tiene... Tiene stores dentro del propio Play. Stores piratas, obviamente. De las que usted va a poder bajar juegos. Funciona súper bien. Y así usted se descarga el GTA 4 y nos ayuda a Andreo y a mí. A sacar el platino. Que vamos a ocupar gente para el online. Uy, ¿qué pasó recto? ¿Qué le parece? ¿Qué opina de eso? Pásenmelo para verlo. Madre, búsquese un canal de un madre que se llama Nano Speed Gamer. Ese madre es muy bueno, madre. Busque cómo piratear Play 3 Nano Speed Gamer. Ahorita solo está para 4.90. Así que si ya actualizo a 4.91, no puede. Tiene que esperarse. Bueno, hay un exploit ruso, pero yo no me fío mucho de ese. Tipo, yo prefiero esperarme al exploit oficial. Ay, fue puta. Tipo, es el gen, pero el ruso. Entonces, yo prefiero esperarme al gen oficial. Por si acaso. Pero igual mucha gente usa el ruso, si usted quiere usar ese. Yo me compré como 9 juegos. En 5 dólares, fue puta. Yo, madre, yo andaba buscando el Silent Hill. El Silent Hill HD Collection. Me lo estaban vendiendo como a 50 dólares, el más barato. Sí, da igual. Todos, absolutamente todos los Play 3 se pueden piratear. Da igual cuál tenga. O sea, no se preocupe por eso. Lo único importante es la versión. La versión me refiero de software del Play. Como tal. Me jodió la perspectiva, güey. Estupidez. Pero, tipo, sí, no. Como le digo, solamente necesita eso, güey. Eso es todo lo que ocupa, güey. Un USB, un PC y ya está. Y yo creo que si no... No se hablar de ser el caso de no tener PC. Creo que hay una forma de hacerlo directamente en la consola. Pero no me haga mucho caso. Yo le quería dar mantenimiento. Yo también. El Play 3 este, madre. No es ni prenderlo cuando ya está sonando un montón, güey. Quería llevarlo, madre. Porque... Ya, al menos en el Play 4 yo me acuerdo que uno ocupaba un tornillo raro para poder darle mantenimiento. No sé si con el Play 3 sea igual. Igual ahí tengo pasta térmica y tal, si fuera el caso. Tiene 9 años conmigo. Es que, madre, es demasiado, güey. Si es un vergo. Si es un putazo, güey. Y es que este me lo compré hace nada, pero yo creo que en la vida le han dado mantenimiento, güey. Entonces, sí. Me toca hacer el trabajo sucio a mí, supongo. De darle mantenimiento a este hijo de puta. Pero aquí había algo que no agarré. Igual ya... También quiero platinar todos los Govar, que me quedan 3 Govar, nada más. Me queda el Ascension, madre. Que es el... Tipo, si no ha jugado Govar Ascension, madre. No lo juegue. No lo juegue, madre. Hágame caso. No juegue Govar Ascension. Vaya mierdón de Govar, madre. El Chile, que no me gustó, pero para nada, madre. ¿Cuál tiene usted? Me descargué la demo. Madre, no vale la pena. Se lo digo. Vea. Juégese. El Ghost of Esparta y el Chains of Olympus. Juegazo. Sobre todo el Ghost of Esparta me gustó mucho. Madre, no sé cuál versión es. La Slim, capaz. No sé cuál sea, madre. Es la que... Es que no sé si varias versiones tienen esto. La que se abre de arriba. Se desliza la tapa. No sé si todas se abren así. Creo que no, ¿no? O sí. O todas son así. Yo tengo la misma. Ok, perfecto, sí. La Super Slim. Esa misma, entonces. Un bicho este no lo puedo matar. Ah, saltándole. Bien, entonces todo bien, meh. Y relajado porque no lo van a banear, meh. Tipo, si lo banean al cheer es mala suerte. Pero unos niveles que ni usted se los cree, meh. Es muy poco probable que pase. Tipo, madre. Yo llevo con... Bueno, yo el Play 3 pirateado que tuve hace tiempo. Lo tuve años. Y este recién lo pirateo y tal. Y he jugado... ¿Cómo se llama? He sacado trofeos. Los he sincronizado con Play. Estoy logueado en cuenta. Bueno, uno de los requerimientos de gen es literalmente loguear de una cuenta. Para poder descargar los juegos bien. Y aplicarle las licencias. Me llamo Rod Ulo. Si quieres escalar este muro, será mejor que me escuches. Cuando te quedas agarrado al muro después de saltar, prime A para saltar desde el muro. Si es una serie de saltos de muro en muro, podrás alcanzar zonas muy altas. ¿Ok? ¡Hue puta! Madre, pero... ¿Por qué? ¡Puta Nunchuk de mierda! Me da una cosa hacer eso. Madre, yo también tengo mi cuenta main. Tipo, yo juego desde mi cuenta main en el Play 3 pirateado. Tipo, madre, si hubiera un riesgo alto o si fuera muy probable, yo al Chile le diría que no lo haga. Tipo, pero hágalo. Le va a sacar mucho más provecho a la consola. Y no tiene que pagar por juegos. Tipo, sale muy rentable. El gen. Y por... Madre, son 10 minutos, literal, lo que se dura. Menos de 10 minutos. Si hubiera 10 minutos es porque el disco duro del Play 3 es una mierda y es lentísimo. Pero si hubiera menos de eso, madre. ¡Hue puta, madre! No hace el ataque. No. ¿Pero qué hace piratearla? ¿Le da los juegos gratis? Básicamente. Básicamente, sí. Se lo puedo enseñar. Así rápido, se lo voy a enseñar. Voy a prender el Play 3. Para que vea rápido. Le da completo acceso a todo lo de la consola, básicamente. A ver, ahorita que se prende. Yo creo que va para allá, ¿no? O sea. Sí, vea. El único detalle cuando la piratea, lo voy a ver del OBS porque no tengo el problema del capturador abierto. Es que cada vez que uno lo ejecuta, tiene que meterse aquí. Le da habilitar gen. Cada vez que uno emprende el Play tiene que hacer esto. Sobre todo si va a jugar juegos con gen. Ve, y le sale el mensaje, bienvenido a gen, web man activado y toda la mierda. No cierra esto. Y ya está. Aquí esto está, ¿cómo se llama? Tengo que iniciar sesión otra vez porque estoy en la 490 yo todavía. Y tengo instalado una vara para poder jugar online o no así. Aunque esté en la 490. Pero vea, aquí está toda esta vara. Y esto, por ejemplo, es una tienda, por decirle algo. Vea, yo me meto aquí, juegos de Play 3, por decirle algo. Play 3, PSN de Estados Unidos y qué sé yo, aquí en la M. Vea, aquí están todos. O sea, nada más le daña el juego que quiere y se pone a descargar. Eso sí, no se puede hacer en segundo plano, por desgracia. Pero es esto. Bueno, y también si quiere de, ¿cómo se llama? De Play 1 también, ¿no? También hay bastantes. PSN de Estados Unidos, vea, también, un vergazo. Están los Crash Bandicoot, vea, Crash Team Racing. Vea, de PSP también hay juegos. Y usted le puede poner emuladores de, creo que se puede, de Nintendo 64 y horas así, por ejemplo. Mercado y Retro. Emuladores para PlayStation 3, vea, emulador FBA Next. Game Boy Color, Game Boy Advance. Emulador PC Engine, no sé qué es eso, de la NES, de la Super Nintendo. De la Sega, de la Sega Game Gear, de la Sega Genesis, vea. Bueno, sí, un Retro Arc también. Hasta ahora. Ports de juegos de Play 3. O sea, ports de juegos, pero el Cuphead. Qué putas, esto no lo había visto yo. Esta parte no lo había visto. ¿Cómo tener las maquinitas? Sí, literal. Tiene todo. Hubiera hecho eso cuando lo tenía, man. Yo no sé por qué no lo hizo, güey. Tipo, tiene todo. Y si descarga un juego pirata, o cómo se llama. Tipo, si usted, el San Andreas, por ejemplo, yo lo bajé del PC. Y del PC lo pasé al Play. Entonces, de esta carpeta que dice juegos de Webman, está aquí, ve. PlayStation 3, GTA San Andreas. Y si no me cree que sirve, vea la vara. Aquí, si yo meto colección de trofeos. Ay, madre, no me joda. Ah, bueno, no. Debería salirme el San Andreas. Porque yo lo había iniciado. Entonces, capaz, dale, déjete a San Andreas. Aquí está el PC 3. Con los trofeos y todo. ¿Me prestas en mi antiguo Play 3? No. Ay, madre, no me va a dejar salirme ahora. Ah, no, ve. Ahí tengo mi cuenta y todo, madre. Para que vea que es seguro, digamos. Que el asunto es seguro. Spider-Man. Esto está tirando todos los trofeos que yo tengo. Todos. Tipo, estos no son de Play 3. Estos son todos los trofeos que tengo. Madre, los borré yo, hanko. Los borré yo porque no me interesaban. Total, si los quiero los puedo volver a descargar. Fui yo quien los borró, madre. Madre, no me puedo salir, güey. Estoy hundiendo el círculo. Y no me deja salirme, madre. Está en el Midnight Club ya, pero sí. Da igual. Eso luego se... Luego se consiguen, güey. Te va a explotar, que sí, qué, güey. Esto lo puedo hacer. El control es este. El control negro, güey. El que me dio. No es la salirme. Bueno, pero eso, básicamente. Creo que se entendió, ¿no? Tiene literalmente de todo. Apaga el sistema. Sí, ahí está. Ok, hijo de puta. Madre, me dijo que este es el que mejor servía. Y a mí me ha servido bien. Tipo, me sirve hasta sin estar conectado. Que me dijo que los otros no. Igual puedo usar el de Play 5 para varias horas. Desgraciadamente no para todo, pero sí se puede. Y después se le puede sacar eso o ya no. Sí, sí, sí. Eso sí, tipo, si se lo va a quitar, creo que hay una... Es que yo nunca lo he quitado, güey. Tipo, puede formatear la consola. O creo que el exploit como tal también tiene una forma de desinstalar. Pero si se lo va a quitar, madre, nada más no actualice directamente a la siguiente versión. Oficial de Play luego de tener el gen puesto. Que ahí entiendo que eso es peligroso o no, no sé. O simplemente le desactiva el hack. Tipo, yo les recomiendo que no lo haga por cualquier cosa. De actualizar de pichazo y sacan otra versión oficial. Pero madre, funciona estúpidamente bien. Oiga, Mario Ercoiris, eres invencible. Pero funciona súper bien, madre. Uno negro y otro con diseño de calaveras. Y estaba nuevo, nuevo. El de calaveras. Vale picha, total. Luego lo mato a Kenny y ya está. Así que Axiel, esa es mi recomendación. ¿Usted ya actualizó la consola? A ver si lo pruebo. Madre, le juro que vale muchísimo la pena. Tipo, nada le va a pasar. Eso sépalo. Como dos meses. No sé, este fue el que me dijo que servía mejor, madre. Yo le creo. Igual me lo vendió a 20 rojos, tipo. Me lo vendió a 20 rojos y me vendió a todos los juegos. Que probablemente los puedo vender por más de 20. O capaz los intercambio por el Silent Hill. Porque, madre, el Silent Hill lo quiero tener físico. Es esa vara que uno dice. No sé, madre, es ese juego, ¿me entiendes? Es ese tipo de juego que lo quiero tener físico. Sí, todos los juegos que eran suyos, madre. Yo creo que capaz el madre este, donde compré el play, capaz el madre me lo recibe. A cambio del Silent Hill, madre. Tipo, capaz me dice igual que le pague algo. No sé. Ha subido hasta 6. Ah, volver a la normalidad si baja de 4. Ah, la puta, ok. Puta, janko. Usted sí que tenía juegos mierda, déjeme decirle. Hay un juego que era como una vara. Tiene una carátula de una moto, una vara así. No me acuerdo el nombre, pero madre fue puta. No sé ni, madre, ni lo conocía, weón. Y Axel, usted tiene la ventaja de que, madre, ya es súper fácil descargar juegos pirata para Play 3. Tipo, antes uno tenía que buscar el juego, buscar la licencia, instalar el juego y la licencia por aparte. Ahora, el tutorial del maestro que yo le digo, tiene las 15.000 licencias en un video. Usted nada más instala el archivo y ya está. Instala como 15.000 licencias en un archivo. Dura como 5 o 10 minutos instalándose. Y ya está. Y luego de eso ya le queda el Play listo para descargar el juego que le dé la gana, weón. Buenas tardes, Kenny. Kenny, ¿cómo así que usted me dio el peor control para el Play 3? ¿Cómo así que usted se dejó el control nuevo, hijo de puta? Y me dio este. ¿Cómo así? ¿Cómo está ese chisme? Me lo pasé en Play 3 y lo compré a mí como en 20 dólares. Y yo le pudo haber salido gratis, weón. Eso es lo que venía con el Play. Ah, ¿vieras cómo está el otro control? ¿Cómo está el otro control, weón? ¿Qué tiene el otro control? Un drift físico, todo hijo de puta. Madre, este sí. Kenny, usted me mintió. Tipo, en el buen sentido. Este control me funciona inalámbrico. ¿Pero sabe cómo no funciona? Conectado. Si lo conecto, no sirve. Lo tengo que dejar cargando. Si lo conecto, ya olvídese. Ya me dejó de servir el control. ¿Qué? Se lo juro, madre. Lo puedo usar inalámbrico y no lo puedo usar conectado. ¿Ya le dio el Play 3? Sí, weón. Yo lo tengo. Tipo, por dicha lo puedo usar inalámbrico. Pero, madre, es como... No sirve conectado. Donde lo conecto, el control se apaga. Bueno, empieza como que a parpadear las luces de jugadores, digamos. El control blanco de mierda, aparte de feo, tiene el joystick pegado. A mí no me servía conectado. Vea, a mí tampoco. A mí no me sirve conectado. Ah, mira, se me desbloqueó esta galaxia. Surf, ¿qué? A ver. ¿Comprése uno pirata en el Xperia? Yo me compro uno en dos pesos. Madre, ¿cuánto...? Ay, puta, tengo el teléfono cargando. Pero, pero, para ver en cuánto sale el... Pero, igual, si no, pues son baratos. Incluso en Marketplace, creo, ¿no? ¿Tengo el Xperia instalado, madre? Madre, no lo tengo instalado, güey. Qué pereza. Nada, olvídese. Luego lo busco. Desde que usted me lo dio, ese control está horrible. Nada, Hanko es mentiroso, güey. Nada, güey. Hay cosas que nunca cambian, güey. Casi boto el vaso, güey. Pero, Axel, madre. Usted, tipo, pirateelo y ayúdenos a Andreu y a mí a sacar el Platino Vegetta 4. Lo digo al Chile, madre. Vamos a ocupar, gente, para esos trofeos de multijugador. Los trofeos de multijugador son rudos, madre. Sobre todo los de tiempo. Tuve que jugar un juego de mierda para que me diera el cupón. Pero, ¿cómo es eso? Madre, es que hay unas misiones que son por tiempo. Que solamente de dos jugadores son un dolor de picha. Tipo, son posibles. Pero son muy difíciles. Hay multi de GTA 4 aún, güey. Se sabe que GTA V de Play 3 va a ser el único Platino de GTA que no puedo sacar. Tengo platinado el GTA V de Play 4. GTA V de Play... ¿Cómo se llama? De Play 5, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3 lo sacaría, si fuera el caso. GTA 4 lo voy a sacar, pero GTA 5 de Play 3 es imposible porque ya le cerraron los servidores, madre. ¿Me compró uno en el Olivero? Madre, si encuentro uno barato yo le diría que vale mucho la pena, Víctor. Hay muchos juegos que están en Play 3, madre. Esa es la demostración. Unos 75 dólares, madre. Si usted lo ve bien de precio, yo es que 75 dólares es que no sé cómo está ya el asunto, madre. Sí, sí, el GTA 4 todavía tiene online por algún... Madre, pero si lo presiona, ¿qué ni...? Tipo, presiónelo. ¿Qué? ¿O está suelto? Todo hecho mierda lo tiene. Porque es un tipo... Si uno llega y hace esto... Ah, no, ya no pasa esto en los controles. Antes no me acuerdo qué pasaba. Hay que estarlo acomodando mientras juega. Es como jugar con cerrojo, madre. Yo sé ya, eso lo he contado. Yo antes tenía el control de Play 4 mío, se quedaba aquí pegado. Vean, yo creo que lo voy a enseñar con el de Play 5. Creo que es más fácil. El que yo tenía de Play 4 se quedaba aquí pegado, madre. Así. Así, sí, como presionado. Entonces yo tenía... Madre, donde estaba así, donde estaba así presionado, tenía que hacerle así. Y subirlo. Entonces sí, cuando estaba jugando codo así, tenía que disparar y así darle para arriba con cerrojo, güey. A mí se me quedaba pegado el negro. Madre, ¿no? Este no. Vea. Todo normal. Y los gatillos igual, todo normal. Y yo creo que no, a lo mejor se estaba sin control. Madre, seguro Hancock. Madre, seguro el hijo de puta este lo agarró a patadas ese control antes de dárselo. Mal parido este. Igual, madre, tipo... Es que hay platinos que sí ocupan un segundo control, pero puedo usar el de Play 5. Bueno, lo reconoce y puede intercambiar los controles. Madre, ya le dio otra vez la mierda, madre. Espérese que ya le dio otra vez esta picha, madre. Madre, ¿por qué es que pasa esto, güey? Ya. Ay, pero se lo va a comprar. Creo que te lo mandé otra vez. Madre, ¿por qué pasa eso? Ve cómo se va de un lado a otro. Yo no lo estoy moviendo, güey. Detalle en el cable del nunchuck. Y eso que se ve así. Ve, yo aquí no estoy moviendo el control. No lo uso y solo veía películas, güey. El madre lo compró justamente para ver películas, güey. Por estar muy cerca, güey. Lo voy a pegar un toquecillo más atrás, güey. Espérense un momento. Me voy a pegar un toque más atrás de aquí. Como ahí, ¿sabes? Como por ahí, quizá. Es que no lo puedo hacer más. No lo puedo pegar más atrás, güey. Mejor, en verdad. Creo que mejor. Otra hijo de puta vez. Ya, nada pasó. Pensando en comprar un Play 3 y una Wii U. O un Play 4 y una Wii U. Madre, probablemente le va a sacar más provecho un Play 4. Les voy a ser sincero. Pero me vendría bien la ayuda para el GTA 4. También practica el Manta Surf. Digámosle que sí. Es su primera vez, ¿no? Pues va a ser mejor que te dé una clase de práctica. Deja que te lo explique. Apunta con... Ay, la mierda. A la pantalla. Fue puta. A la pantalla no puedo, güey. Esa es la posición básica. Para ir a la puta. Por ejemplo, ese Play 3 no fue el mía de un grito épica. Madre, qué caballo. Porque me pareció una idea pichuda. Pero luego fue en vano. Madre. Es que aquel Play 3 es una consola mala. Tipo, fuera broma. Es una consola picha. Es una consola mierda. Es una consola súper lenta. Tiene muy buenos juegos y todo. Pero, madre, fue puta. Un Play 3 me parecía mejor que un Play 4. Madre, no jodas. El Play 4. A mí el Play 4 me parece mejor, madre. Tipo, como consola en general. Para que me lo preste él. ¿Qué quiere que haga? No, solo en todos los sentidos. Sí, no le digo que no. Pero yo siento que como consola es mejor el Play 4 que el 3. Y ya el Play 5 con el SC obviamente funciona bastante mejor. Pero, madre, lo que son nosotros dos, madre. Es cosa seria, madre. Ay, Dios. Ni una moneda, güey. Va a ser una mierda este circuito, madre. Como tiene que ser un mejor tiempo para que me den la estrella, está jodido el asunto. Sí, el Play 3, como se puede piratear en cualquier versión, prácticamente uno le puede poner, digo, uno le puede poner, obviamente, todos los simuladores y toda la mierda. Uno puede jugar hasta barras de PSP o de Super Nintendo o de Game Boy Color, como se los enseña ahorita. Es muy fácil liberarlo, madre. Dura 10 minutos. No más. Dura 10 minutos. No se dura más. Liberando un Play 3, madre. Para el Wii Sports. Viper, y no ha pensado hacerlo en Dolphin. Y no se lo digo ni de broma. Compre solo los controles del Wii. Y la barra de esta, del sensor, y ya. Y lo hace en Dolphin. Yo así es como estoy jugando hasta ahora. El Play 1 me parece un puto consolón. El Play 2 es bueno, pero me parece un toque overrated. El Play 3 me parece una excelente consola. El 4 más es el permiso. El 5 no me gusta nada. Pero no está tan peor. El 5 a mí me gusta, me. El 5 me parece una buena consola. Tipo, le digo al chile. La mejor es el Play 2. Pero yo creo que eso está como el factor nostalgia. Al menos para mí. El Play 1 está bien. Pero el Play 1 que yo tenía no leía copias, madre. En todo eso lo tenía un juego. Que era con el que venía el Play. Y no me compraron ningún otro. Para el Play 2, sí. Literal, 25 dólares. El control y otros 25 mensales en la Wii. Madre, pero. Busque, madre. Comprélos en Aliexpress. Estoy seguro que en Aliexpress les sale más barato. Completaba una galaxia, mire. Me parece que estas consolas que están jugando con el que de media me parecen súper basura. No lo puedo evitar. La arquitectura como tal. Tipo, es que ya me de pa' consolas. Madre, el chile hace falta que otra empresa se meta. En la vara de las consolas. Ah, no. No puedo desbloquear esta aún. A ver. O sea, ¿puedo ir a la otra? A la de aquí al fondo, ¿o no? No. No, yo no digo tanto por los juegos, man. Tipo, supongo por pura nostalgia. Pero como para lo que lo quería usar este, man. De Netflix, man. Un Play 3. El Play 3 se queda pegado. ¿Dónde uno abre algo, man? Tiene un contrato con Intel, pero quién sabe. No creo que sea de Xbox. No apunta a hacer consolas como tal. 3 dólares. No le traigo en Aliexpress. Yo le dije, man. Cómpralo en Aliexpress, güey. Lo vi, Hancock, güey. Tipo, le va a tardar tres meses en llegar, pero, man. Cómpralo ahí. Para comprar el Blu-ray. Ah, el Blu-ray es para piratearlo, pero me dio pereza, man. Y eso que piratearlo, man. ¿Se ha visto lo fácil que es piratear un Play 3? ¿Se ha visto lo estúpidamente fácil que es? Imagínate, pero yo lo pido. Nunca investigué, man. No dura 10 minutos. 10 minutos y dura tanto porque el disco duro del Play 3 es lerdísimo. Bueno, y el Play 3 como tal. El procesador del Play 3 es lentísimo. Pero, 10 minutos. Y el M-Moment. 10 minutos dura más. Es, consigue un USB. Descarga el archivo PKG. Y la actualización pirata del sistema. Lo instala. Una vez instalado, instala el gen. Que es meterse a una página. Una vez instalado el gen en la consola, se reinicia sola. Instalar el Multifix del gen. Y listo. Eso es piratear el Play 3. Y ya luego uno instala otros PKGs aparte. Como las licencias o así. Que eso sí tarda más. Pero lo que es el pirateo como tal. Ya está hecho para ese momento. Mira, ¿entre esas piedras? ¿Entre cuáles? Uy. ¿Entre cuáles? ¿Entre estas? Ah, bien ahí. Me sale como en 11. Más bien lo pide ahí. ¿De dónde? De Amazon. Pero en Amazon, ¿a cuánto le sale el control? ¿O cómo? Tipo que lo va a pedir de Aliexpress o de Amazon. ¿Qué me está queriendo decir? Me da culo siempre. Pienso. Madre, con el Play 3 es imposible cagarla. Tipo, han llegado a un punto en el que es tan sencillo, madre. Pero entonces, ¿de dónde lo va a pedir Viper? Tipo, yo al chill le digo, tipo, lo que sí o sí creo que tiene que comprar Aliexpress va a ser el sensor. El sensor es el que estoy usando ahorita. Tipo, que me sirve medio mal porque estoy, literal, estoy a nada del sensor. Tipo, uno normalmente debería estar mal de ellos. Pero yo no tengo otra forma de jugar. Tipo, estoy más echado por atrás de lo normal y todo. Pero, tipo, no se crea que eso es del sensor. Eso es de cómo estoy yo posicionado para poder jugar. ¿Cómo era que no he llegado a la parte? Ah, por la vara naranja. No, no, pero, madre, Kenny, no me haga, no me haga, no me haga, no me haga, ¿cómo se llama? No me haga, va a existen, hijo de puta. Déjame. Eso me sale el control a mí. ¿El control de qué? ¿De Play 3? ¿O de Wii? ¿De qué me está hablando? Aquí fue donde no puedo agarrar la vida ahora, madre. Sí, madre, yo capaz me pido uno. Fuera vara, yo capaz me pido uno de Play 3 para tener otro por... Madre, por aquello y por si algún platino ocupa dos controles, madre. Pero nunca sale. Se pueden sacar platinos con su tata. No, no, es que va, por ejemplo, el platino del Jack 2 y creo que el del Jack 3 también. Hay un trofeo que uno tiene que conectarse con un segundo control, darle R2X y le da todos los trofeos de coleccionable. Entonces me ahorro de tener que recoger mil orbes, ¿me van a entender? Que eso en el Play 4 uno nada más tiene que cambiar su usuario, pero el Play 3 no tiene eso. Y el Play 3 necesita reconocer otro control para poder asignar ese control a otro campo. Entonces lo que yo hice fue conectar el de Play 5 y asigné luego el de Play 3 al segundo jugador y lo hice así. Como agradecimiento te conté en secreto. ¿Esos enemigos con pudas para girar y lanzarles cocos? ¿Qué? Como para girar... ¡Ah! A ver, o sea, aquí. Jue puta pulso, me cago en todo. ¿A dónde se fue el coco, madre? ¿Desapareció? Puta mierda. ¿De 3 por 5 dólares? ¿Cómo que oferta de 3 controles de Play 3 por 5 dólares? ¿Al Chile venden esos packs? Madre, que... Que robo, madre. Tipo, que robo en el buen sentido, me refiero. Re barato. Seguro que son piratas y todo, pero... Está bastante bien, ¿no? Se compró un iPhone 15 y mi mamá un S23 Founders Edition, ¿es o qué? Qué puta... Mando inalámbrico, 8 dólares y envío. ¡Mai! ¡Qué barato, güeyón! Luego veo, luego veo para pedirme... Ah, Fan Edition. ¿Y qué tiene de diferentes edición o qué? ¿Cómo hago para subirme hasta palmeras, oye? Voy a agarrar... Voy a agarrar... Bueno, dale, picha, total. Un poquito peor que el S23 normal. Básicamente un S22 con un poquito de esteroides. A ver. ¡Hue puta! Y el S23 es el último, ¿no? O ya salió el S24. Oh, no, no, no. El S24 es el que tenía usted, ¿no? Entonces sí salió. Mira. Ah, el S24 acaba de salir. Ah, el S23 Plus. Bueno, casi, casi la pego. ¡Hue puta! Qué pegado ahí. ¡Hue puta! Dios, madre. La perspectiva a veces sí que me vuelve loco. Se compró eso solo porque yo quería que no se comprara un igual al mío. ¿Por qué no quería, hijo de puta? ¿Qué es la hojada? Yo me mareo ahorita, madre. No lo culpo, madre. Es que esos cambios de perspectiva a mí también me joden, güey. ¡Uy, puta! Pero pegada, dale. ¡Ay, yo me cago en tu madre, güey! Qué estúpido como acabo de morir, güey. Tiene un zum zum. Pobre. Pobre. Y el teléfono costó más que su casa. Literal. No, me gusta que tenga un teléfono igual al mío. Madre, es rarísimo el güey. Suficiente cuando mi hermano y yo estuve en ese nuevo tiempo. No, ¿qué hacéis? Pero, ¿qué tenía? Tipo, ¿qué? Ay, qué estúpido, man. No sé por qué pensaba que había doble salto. Se me olvida que está haciendo así. Pero, ¿qué tiene? ¿Y a malo, güey? No me gusta. Le da toco. Qué putas, tipo. Me parece gente pobre y estúpida. Rarísimo el güeyón. Cacobo, México Edition. Con él. Le ponía un paréntesis y todo el güeyón. Puta, no me deja hablarle. Desde aquí no llegaran tus ataques a esos pulpos. ¿Puedes hacer algo? Que algo rebote hacia ellos. Ah, cuando me tiran cocos, claro. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Casi no lo veo, man. Si pongo el mouse. Ah, sí, el cacobo con el sombrero de mariachi, man. Al final, yo pensaba que esa vara de cacobo estaba bastante más adelante en las temporadas de Souls, para que la verdad no pensaba que era tan, tan pronto, güey. Aunque salía el hijo de puta. Puta. A partir de aquí hay mucho peligro. Si tienes problemas, lanza trozos de estrellas a las luces del suelo. Aparecerá una moneda y podrás recuperar la energía. Maestro, ¿cómo por qué me lo dicen? ¿A dónde me estoy metiendo, güey? Vale que empezó la cinemática. Yo ya había saltado de lleno a la lava. Veo a ustedes, ¿se parece el bicho este de las Pringles, güey? No, me la conté, es que me la devolvió el hijo de puta. Me la envías hace parry, güey. Malava el parry, ya. Madre, que me caigo. Me gustó, me moví cuando tiró el puta coco. Amisos, party is gone Que contraste de juegos, man No me había puesto a pensar Ayer jugando el juego de un detective Y un chamaco que se inventó mierda Se había muertes super turbios La semana pasada Hitman No, y Mario Galaxy, güey El puto soundtrack de este juego Sí Sí, sí, sí Se la sacó Nintendo Yo entiendo que el 2 es igual, ¿no? Tipo en tema de calidad de soundtrack Una nueva galaxia Ok De este yo glotón El mejor soundtrack de la historia de videojuegos Eso está potente Debe guardar, sí Que es mejor este porque lo compuso toda una orquesta Y en el 2 Porque usted vio que el 2 pesa como 1 giga menos que este O casi 2 gigas menos, creo Ay, no, todavía no, man Le tenía que hablar antes Tiene estroces de estrellas Ya le pegué como 10 en la cara Si me alimentas con muchos estroces de estrellas Me podría transformar Ok A ver 400 A ver Puedo, pero Jue puta más gordo ¿Cómo que 400? Estoy lleno Transformación Ok Esa galaxia aquí Ah, el 2 es más corto Ok Pero más de 2 gigas menos Jue puta Me pareció mucho Fábrica de dulces Ok, a ver El pastel es todo para mí A ver Qué picha Me recuerda a un nivel de Ratatouille, madre Del de Play 2 Hay un nivel que es parecido, madre Qué temón el que está sonando de fondo, sí Poco se habla, madre Usted sabe cuál es otro juego que tiene una banda sonora increíble, madre Ha jugado el Crash Twin Sanity Ay, la re puta madre Ha jugado el Crash Twin Sanity, madre Toda la banda sonora es a capela Toda la banda sonora No hay ni un solo instrumento Toda la instrumental, iba a decir Toda la banda sonora en el juego está hecha con La voz, digamos Es pichuísima, madre Jue puta Corré La nave del 2 es minúscula Ah, ok Son traguísima que el juego salió recortado y bugeado Es que yo creo que tenían otra idea inicialmente por el juego Tipo, de nuevo Activision, supongo Haciendo de las suyas Para variar Vaya novedad A pesar de que Usted vio Tipo El Crash 4 Madel, buenísimo El Crash 4 juegazo Yo creo que eso se lo estaba pasando No puedo ir más lejos La serie está a la vuelta de la esquina Ok Eso le dieron un año para terminar Creo que todavía era de Universal ¿Seguro? Puta, por querer agarrar esas mierdas Me voy a caer No No Y chingado a la Hazard ¿Cómo está, madre? Ale, ¿por qué no se va a jugar Hollow Knight otra vez? Cuando fue para sacar Carchers de Tantan Si me imagino por mí Entonces casi se caga en la olla de arroz Bueno, pero es que esos juegos Yo me había pasado uno No me acuerdo cuál de los dos Me había pasado en directo Hace ya rato Madel, me gustó Tipo, no le voy a decir aquí Que es un juegazo Ni que está al nivel del Del Crash Ay, del Crash 3 Que a mi parecer Es el mejor de la trilogía Pero, madre Me pareció que estaba bastante bien ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué putas va a jugar LOL? Tipo Sea serio Uy, vea Tienen la nave allá al fondo Me encanta el chocolate de menta ¿Quién le habrá preguntado? El soplabergas este Pero no es lo que la gente esperaba Es que sí fue un cambio muy brusco Ah, creo yo Y lo del cooperativo Lo del cooperativo De ese juego No tenía sentido Estaba súper bien logrado A mi parecer Probando champ Sea serio Completaba la galaxia Ah, era solo eso La galaxia Ah, bueno Ya descubrí una nueva A ver Ok Sí, quiero guardar Hue puta Cuando me acerco mucho Sin querer Se me Se me quita la vara esa Con el Mortal Kombat Shaolin Monks Ese es el que usted me estaba diciendo Que jugara Que supuestamente Tiene un modo de historia Pichu y todo Siempre hay una nueva vida aquí La champinave Ok Ese Mortal Kombat Puta más Ah, este más todavía nada No, no, no No quiero oír Tipo, total ya hice la estrella No, no, eh Me salió ¡Mae! Naruto Shippuden 3 En serio ¿Por qué voy a jugar yo Un Naruto? Debemos descubrirte Una base enemiga En la zona Espero que no estén Usando la energía De esa maxi estrella Con propósitos malvados ¿Cuál descubrimos? La champolla Ah, se descubrió Ah, bueno Pero primero quiero ir a hacer esta Entiendo que la otra Ya cambiamos de galaxia Luego de esa otra Galaxia de paneles alternos A la mierda Esta Vamos a ver ¿Por qué no? Te totas, güey ¿De qué mierda está hablando? Vamos, usted ya simplemente Suelta la palabra Tetas por soltarla Tipo ¿De qué habla? Tiene su mando de Wii He estado jugando así Todo este rato ¿No, eh? ¿Sí? Así es como lo estoy jugando ¿No, eh? ¿Qué puedo apuntar Y todo? ¿No, eh? Ah, me cago en tu madre Yo pensaba que me bajaba el otro ¿Cuánto ha tenido Soltar la palabra? ¿Qué? Iba a cagar Pero mi papá Mi papá llegó A un tema de un baño O sea que ahora va a cagar Con una onda radioactiva Cuando sea que le toque Ir a usted Eso es lo que me está queriendo decir ¿No? ¿Les veo los controles? Sí, güey El Dolphin es, ma Por algo es Me atrevería a decir Que uno Si no es el mejor Uno de los mejores emuladores Hijo de mil puta Ya me muerme No Uy, mae Que me caigo Que me caigo, güey Agarró la moneda Mae Cómo me cuesta Cuando la perspectiva Está así Como cambiada No No, no No, suave No, mae No, no No puedo Vamos Ok, ok, ok Ya Nada pasó Dios mío Dolphin En el Wii como tal Sí Lo de Dolphin No tiene sentido Y que se pueda jugar Online Mae Tipo Que lo digo al Chile Bajémonos todos El Mario El Mario Wii El Mario de Wii Super Mario Kart Wii No me acuerdo Cómo se llamaba Mae Hagamos un torneillo Lo digo al Chile Armemos unas partidas En Mario Kart Wii Lo digo en serio Armemos una lobby Toda la hora Y hacemos un torneo En esa vara Solo se puede cuatro Bueno Cuatro lo hacemos Cuatro Hijo de putas ¿Es Wii con capturadora? Que no Que es el Dolphin Hablando de emuladores ¿Vieron lo de la demanda De Yusuf? Sí Es estúpido Y Nintendo Probablemente va a perder La demanda Ya me suena que Yusuf Dijeron como Ey ya tenemos abogado Y toda la mierda Tipo Van a responder Van a pelear El juicio Lo que es simular local Esa es la cagada Pero mae Se puede ¿Cómo está usando los mandos? Mae Está conectado por bluetooth Tipo Vea aquí sale Una Está de control 1 Y todo Solo que el sensor Lo tengo debajo De la mesa Lo tengo pegado Con velcro Debajo de la mesa Porque no lo puedo Pegar en otro lado Básicamente Lucio no tiene nada Que perder Si no Igual van a ganar Probablemente Seamos sinceros Pues el sensor Lo tiene metido En la verga Básicamente El pitir Sirve de antena Dim robot De Bowser Jr Ok Nintendo me tiene harto Mae se imagina Porque Saben que Tipo Lo estúpido Era que estaban diciendo Como Es que Gracias a Yusuf Se facilita La piratería Y se descargaron Más de un millón De copias Piratas Antes de la salida De Tears of the Kingdom Pero mae Que putas Tenía que ver Y más que Están diciendo Como Yusuf Infringe Las keys De la Switch Y proveen Links A sitios Que dan Esas keys Piratas Lo cual es mentira Yusuf no da Ningún tipo de link Ni a juegos Ni a firmware Ni a keys Ni nada De la Switch No dan Nada Dan si acaso Indicaciones De como sacarla Quizá de una Switch Ya pirateada Pero fuera de eso Yo creo que No dan nada Ya Sony Perdió una vez Le toca a Nintendo Y cuidado Esto no establece Ahora que las ROM Sean legales Se imagina Tipo Ya loquísimo Hacen las ROMs Legales De la nada Hue puta Saben que esta A veces no sirve Porque como estoy Tan cerca Del sensor Por ahí Artículos Que se aguanten Si fue a ellos Los que se les filtró Los de Yusuf No lo filtraron Fueron a ellos Quienes se les filtró El juego Aunque no jodan Que hay una consola Que no sea tan fácil De replicar En la próxima Que se yo Si tanto les arde Las ROMs Son legales Lo que no es legal Es descargar Si distribuirlas Me refiero Si uno tiene El juego original Y lo extrae El 100% legal Si pero sabe Que es ilegal Teóricamente hablando Póngale que yo tengo El Zelda Por ejemplo Si yo no Si yo descargo El Zelda De internet Eso cuenta Como ilegal Ante la ley Se supone A pesar De que yo tengo El juego Como no lo estoy Extrayendo De mi cartucho Contaría como ilegal Lo cual es Una estupidez Uy madre Lo maté A ese madre Pero igual Nintendo Como que Quiere que la gente Juegue Juegue los juegos De ellos De la peor manera Posible Es decir Lo cual es irónico Es el chile Estupido Que la peor manera De jugar un juego De Nintendo Sea en la consola De Nintendo Y no solo eso Ustedes también Vieron que Nintendo Está usando ROMs Ilegales En los En los propios Simuladores De ellos Es decir Ellos mismos Están infringiendo Sus propias normas Y están descargando ROMs piratas Para Para correr Sus juegos En los simuladores Que venden Con lo de Switch Juegan sus propias Pingas Masturbación Es que son pobres Es que De tanta gente Que mula Tienen que Tienen que estar En quiebra Allá la compañía Verdad Que chupicha Ni siquiera Ellos fueron capaces De guardar Sus propios juegos Que estupidez Al Chile Me parece Algo tan absurdo Madre Madre Y aquí ¿Qué? ¿Por qué no? Yo asumo Que no me tengo Que tirar Ah ¿Esto lo puedo Redirigir? Vení Vení Seguime A ver Choque aquí Ah Ok Ok Como Konami Con el puto Silent Hill 2 En 2010 Puta perspectiva La perspectiva Madre El Chile No me gusta A mí tampoco Me termina de gustar Como cambia tanto Se me hace un despiche Pero Da igual Konami perdió el código Y lo tuvieron que rehacer Entiendo Para el HD Collection Pues estoy mamando Es que es una empresa Indie Ay Pecadito Me tiré mareado Me le quedé viendo A Mario Por dos minutos Y yo sin pestañear Y me di cuenta Que Me quedo perdido Qué pecado Qué pecado A la empresa Asignada Le dieron Un código Incompleto Es que Qué estupidez Qué idiota Es más grande El código de GTA 5 De Steam También era pirata No No El de GTA 4 Me suena No, no, no El de Manhunt Nada que ver Nada que ver GTA 4 y GTA 5 No El de Manhunt El de Manhunt Es el crack Tipo Lo de Manhunt Es el crack Pirata Pero al estarse ejecutando Mediante El Rockstar Launcher ¿Sabe qué es lo que pasa? Activa todas las barras De seguridad Es decir Tiene todas las protecciones Antipiratería Por lo que Es injugable Literalmente La versión oficial Del juego Entre comillas Entonces Uno tiene que Literalmente Piratearlo Y parchearlo Para poder jugarlo Si no No puede Tú buscas el disco original Para terminar el juego Qué estupidez Qué estupidez Lo de Manhunt Es todo un tema Lo de GTA 5 Lo que pasó Fue que se les filtró El código fuente Ni siquiera necesitaré La ayuda de mi papá Para encargarme De esta hija Adelante Megatripode Aplástalos Con el poder De la Tumaxi Estrella ¿Con quién tuvo? ¿Quién es la mamá De Bowser? De Bowser Jr. Me refiero Mañana tiene clases Mañana no es sábado Buenas noches Ale A ver Nadie me detecta Donde voy subiendo Aquí ¡Uy Dios! ¡Quité! ¡Hue puta mierda! Me viene bajando Las bolas Uy Siempre me pegó Me Ok Yo te bajo Las bolas Si gustas ¿Por qué Lo hice tan emocionado Jerby Pero ¿Qué haces? ¿Kamikazes? Literal Los líderes Están matando No puedo salir Ahora Se vuelve a cerrar Ok 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 Pero Si quieren dejar De matar Reguero Inútiles Son Subnormales Ven 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 Aquí Ahí estamos Perfecto Hay que ser colaborativo ¿Colaborativo de qué? Eso lo que es Es playa Para Contrólese básicamente Jerby Es lo que quiero decir Es al punto Que quiero llegar Nueva maxi estrella Las super estrellas Las super estrellas Son las de los niveles Normales Y las maxi estrellas Son las de voces Entiendo Que sea tan Playa Jerby Contróle Se lo controlo Bien pichazo Madre Ni se lo diga así Porque le cuadra De fijo Ahora la siguiente Galaxia Desde ahí ¿No? Ok Luna del megatrípode Ok Un puto sticker De calamardo Con una pistola Tan bueno Es calamardo Calamardo Amputado Esta típica imagen Que sale calamardo Como con tatuajes Y toda la picha Esa llama Representa la energía Del planetarium La llamamos El faro Cada vez que recuperes Una maxi estrella Volverá un poco De energía estelar Y la llama Crecerá El planetarium Del cometa Utiliza ese poder Para viajar Por el universo Cuando recuperas Esperemos toda la energía Podremos desplazarnos Hasta el mismo centro Del universo Ok ¿Y cuál es el centro Del universo Si se supone Que el universo Es infinito? Ahora puedes entrar A la bóveda A ver Una bóveda Es un lugar Que llamamos La fuente ¿Has mirado el mapa? No solo está incluidas Las bóvedas Sino también Las galaxias Habla conmigo Siempre que te pierdas Y no encuentres Una bóveda Ok Amando Estoy apuntándose A la jupa Nancy sería algo Que haría calamardo Que pecado Es el cometa Del planetarium Es el planetarium Del cometa Más bien ¿Para dónde Estaba la otra vara? Ah Para el fondo Me caigo Si se entiende Entonces Es súper Podrido El de la película Más Qué bueno El juego este Que era de Disney Más Que uno podía jugar Como Más Que estaba Esponja Estaba Patricio Estaba Danny Phantom Estaba Timmy Más Era un juego Si era de Disney Más De Nickelodeon Perdón Era buenísimo Más No 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 es ese Más Era un juego De 360 Yo me acuerdo Que lo jugué Hasta decir Basta Ese juego Más Y Danny Danny Flow También estaba De fijo Más 15 estrellas Al otro La consola Fuera broma La consola De 360 Y Play 3 Yo creo que son Que tienen los juegos Más rancios Que han existido Y no lo digo Ni de broma Me parece Cierto Pongo la mano Al fuego Porque si No vi el nombre De la galaxia Nebulosa Como los De Burger King Bueno Es que también En Play 1 Habían joyas Hay que acordarse Que en el Play 1 Existía El Pepsi Man Weón Nada Quedaría yo Por un remaster De Pepsi Man Es un juego Super Super De nicho Pero Como me encantaría Jugar un remaster De Pepsi Sería rarísimo Como me encantaría Jugar esa vara A ver Ah ok Hice un remaster Pero Pero bueno Bueno Déjamelo Busco Porque está Lo típico De Unreal Engine Que se ve Me entiende Pero un remaster Real y toda la vara Man No vi Cuál era la forma Ya Ni siquiera Ah mira Me puedo ir directo A esto Ay man Este si es jodido Este si es más jodido La perspectiva Cuando es así Nada man Este Jue puta Es que no sé Para qué lado Tengo que mover A nada Para que vaya Donde yo quiero Y la quinta Quizá No man Que a veces No me deja apuntar Ya Ahí me di Medio 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 Ahorita Ahorita me tengo Que tomar El pastillo Olvídalo Es mierda A ver Si no Por eso Por eso mismo Le preguntaba Porque está Lo típico Que hacen uno Pero con súper buenos gráficos Y mierda Si eso nada que ver A mí eso a mí no me cuadra Para ese tipo de juego Ah Mira Ok Tal cual era eso Si no Eso a mí Para ese tipo de juego Nada que ver Ah mira También me puedo mover Por aquí Me estoy devolviendo A otro lugar Allá No Uy madre Que me voy A la mierda Mira Que pesado Los madres Aquí todos congelados Todos hechos una verga Haciendo un celeste En 3D Vaya Gente Que si Está loca Verdad Los muertos He perdido mis lentes Que pecado Los muertos Si que están locos A veces Como el madre Que estaba Haciendo un port Entero Del Half-Life Alyx En Para jugarlo Sin UR Es decir Para quitarle La gracia al juego Que literal Está centrado En hacer eso Es jugarlo con Es jugarlo con UR Vea usted El jefe es un desastre ¿Qué? No hay nada más ¿No? No hay nada más Movete Carverga Hablando así De cabeza Señor Mario Soy el jefe Del escuadrón Toda Descubrí Una taja Hasta la superestrella Usa el anillo Estelar que hay Sobre la Champi Nave Ok Esto no es Pues ya nada Es como era Que le había dicho Yerby ahorita Son drogadictos Camuflados De transformación Literal Acaba de pasar Una moto Al frente Que casi se Despicha Ah Ok ¿Y esto qué es? Ah Me van siguiendo Dios mío ¿Qué es esta fumada? Puta Que Mario A veces como que Se resbala Donde va caminando A mí me pareció Tipo Esto literal Sería algo De lo que se quejaría Ayerbón Ahí Tipo Como que pasó Una hora Con el remake Del Final Fantasy De que estaban De que los personajes Tenían como que Menos ropa De la que deberían Digamos Y sacaron Un mod Tipo Le sacaron Un parche Para corregir esto Y les ponían Tipo Les tapaban más Y luego Y luego les ponían ¿Cómo se llama? Ah y me devuelve hasta allá La hija de mil puta Y luego Sacaron un mod Y el mod Lo quitaron Luego Tipo ma De re sobones Los de Final Fantasy Ay que me despicho Es que no eres de niveles de Nintendo Son drogadictos Camublados detrás de la programación Pero nipones Ya pero es normal Vea Silent Hill Ahí es normal Que estén jodidos De la jupa Ahí es lo de todos los días Vea Nintendo Eh a Nintendo A Kojima también Es normal Los de ahí Están jodidos Pero broma Los japoneses Si es cierto que Una nueva galaxia Ok Los japoneses Si están locos Tipo para hacer juegos En general Fue un opo Si tiene niveles Totalmente Ay que hijo De puta Esa es sana nueva No Ah bueno si Vamos a hacer una nueva Y luego me devuelvo a la otra Galaxia de bola Entrenamiento Que quiere decir eso Como jugar Como la vara de Wii Tipo el Wii Sports De jugar golf Otro nivel El anterior No estuvo tan difícil Que me dijo eso Voy a esperar Que en este Tampoco lo esté Robando a través De las nubes No No Madre No me deja apuntar A las barras De allá Hue puta Ahí Oye Si estás pensando En robar esa bola Será mejor Que me escuches Soy cartel Primero salta Para subirte En la bola Muy bien Ya estás encima Ahora Ay mierda Madre No tengo el suficiente Campo de abajo Del escritorio Como para hacer esto Esa es la posición básica Como que está Inclina Para mover la bola En esa dirección Madre Que les costaba Si alguien se cruza En tu camino Lanzate sobre él Aprenderás más Si lo haces tú mismo Buena suerte Ay Este si está Jodido ¿Por qué no me Dejas seguir? ¿Qué tengo que hacer? Le doy a la A Y no hace nada Pero tipo Vean Le doy a la A Y no hace nada Ah Pero esto Lo puedo hacer así No hace falta Que lo haga Debajo Del Ok No hace falta Que sea Debajo Del escritorio Digamos Ok Ok Es pichadísimo Man Man Ni siquiera Voy a agarrar Las mierdas Esas La verdad No me interesan Pare 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 No 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 Ay Dios mío Me cago No No Para allá Para allá Me cago En su madre Que picha Desde cero Es verdad Que picha Ah bueno No me da Toda la bola Otra vez Igual Te he despichado Joder Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No 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 Se caiga Ok Ay Dios No 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 Para allá Para allá Está hecho No Dígame Es que me la Pero Que paso Recto Man Ay Dios Bueno Segundo intento Paso por el lado Más difícil Es que a mí me pareció Más difícil El otro Man La verdad No sé El otro El otro Creo que era saltar Pero me tengo menos confianza Saltando ¿Qué pasa el 7 de marzo? Ok ¿Qué pasa el 7 de marzo? Siento que rifa la moho Si no me la gano Oficialmente se viene moho Pichua Hijo de puta Muerto de hambre ¿Qué hay que hacer para participar? A ver qué ¿Qué modo están rifando? ¿Y dónde se participa? Y capaz me la pego yo Y puedo usar el SSD que tengo Para que sea 4.0 Dele Y ahorita Bueno De hecho La otra vez Hice una prueba De esta De velocidad Madre ¿Cómo se llama? Va a más velocidad De lo que me esperaba Iba casi a ¿Cómo se llama? Iba como a 3.800 Creo De escritura Y de lectura Tipo que Para hacer PCI 3.0 Yo la verdad Me esperaba Que fuera Que iba a ir peor Vea pinga Gram Ahorita Ahorita Ay madre No voy a poder Agarrar la vara Esta por Ay que hijo de puta Con la perspectiva De yonda Esta A ver Solo tienes que Seguir a las redes De ASUS Y Xtreme Tech En Facebook E Instagram Ah bueno Perfecto Los voy a seguir De una vez Ahorita luego Lo hago Ahorita luego Lo sigo En los demás lados No muevo Pichuva Con todo Lo actual Madre Nada Es que si yo Me la pego Prefiero vender La mía La verdad Antes que vender Esa otra Es que esa otra Se escucha más Pichuva Y ya tengo Y ya me quedaría Con todo lo nuevo Porque la La que yo tengo No tiene PCI 4.0 Ni pichas así No sé Que más nuevo Hay Pero no me sirve No La mía No tiene 4.0 Y tampoco Tiene el USB C al frente Bueno Hasta donde yo sé No lo tiene Hasta donde yo sé No lo tiene Déjame en paz Hue puta Bicho Ah no Aquí girando ¿No? ¿Qué? Ah no Estando arriba ¿Qué hijo de puta Que te querés subir? Ahí No podía No podía No podía No podía No podía No podía No 550 tomas Nada MSI es vara Es varísima MSI MSI es una cagada Pero para todo Yo el chile Que esa gente A no ser que me regalen Una Que se yo Una 4090 MSI No es que no lo acepto El vara El vara Que Asus o Gigabyte En caso de emergencia Sí Yo con Gigabyte Y con Asus Ambos me han salido bien Tanto la gráfica Como la Como la placa base Todo bien Ya Cuestiones aparte La verdad Que no me la juego Ya Tipo No sé ¿Cómo abre Esta vara? Y que Zafer No se mueve Yo Zafer Ni idea Nunca Nunca he probado Esa gente Bueno Si yo hasta Bueno Ahorita Si hablando De todo un poco Estaba hasta pensando En comprarme un disco Puro externo Para juegos Del Play 3 Para Tipo Para no tener que lidiar Con los tiempos Tan asquerosamente Largos De descarga Que tienen los juegos En el Play 3 De que la otra vez Para Para Un total De Como Madre 30 gigas Lo tuve que haber prendido Toda la noche El límite del puerto No Porque los descargo En el PC Los descargo En el PC Y los conecto Al Play Se puede Madre Se puede Solamente Si usted tiene El Play 3 Pirateado Creo El tuyo Que no aguanta Se puede Solamente Si usted tiene El Play Pirateado Axel Si no me equivoco Entonces Yo estaba pensando En comprarme Bueno Es que Solo son SSD Los que venden No se porque Debo especificar Eso Un SSD De esos Es más De unas 500 gigas Uno barato Descargo Los juegos En el Play 3 Y ya está En el Play 3 En el PC Por USB Y tal Y luego Los conecto Al Play Y listo Ah Viene de acá A ver Dispare Qué necio Jerby Qué puta Sal Confunde el PC Que tiene Con un Play 3 Ni que fuera el PC De Hank Hágame el favor Yo creo que Nos ponemos a jugar Algo Y carga Más rápido El El Play 3 Que el PC De Hank Suite Ay Qué hijo de puta Que tiene un Estornaco Ahí Choca Venga Para acá Perfecto Llegó más alto Cuando estoy haciendo esto Ah Qué hijo de puta Justo Me tenía que pegar Hay otra Ahora por aquí Abajo También A ver Ah Una vida Bueno Soy One Day Intel Se imagina Ay Puta Madre La Perspectión Me jodió Vean Ok Con algo Para arriba Un Atlón El PC3 Si va mejor Si capaz Si el Play 3 Capaz Si iría mejor Un Atlón De primera Un Atlón De primera Atlón Es no Bueno Igual Pero si Yo tengo Luego cuando tenga Más plata De fijo Si me compro Un disco Externo Para el Play Para el Play 3 Y así descargo Los juegos En PC Rápido Y no tengo que dejar El Play 3 Toda la noche Descargando Un estúpido Juego Y nada más Lo conecto Y ya está Y con el webman Creo que es el webman El que lee Los juegos Que están instalados En un disco duro Externo Porque si no Bueno Creo que hasta Llámenme loco Pero creo que Uno se lo puede Correrte Un USB Los juegos Creo Porque es que Si no Es copiarlos Copiarlos Al almacenamiento Del Play 3 Y eso es una Más del San Andreas Que son cuatro No Tres gigas Doscientos Creo Tardó Como Casi cincuenta minutos Si no me equivoco Copiando El catel Tiene más almacenamiento Yo no es tanto Por la cantidad Sino por la velocidad Tipo Si lo descargo En PC Luego nada más Lo conecto Y que esa vara Lo escanee Y ya está Y facilísimo Pero si no Descargarlos Son el Play 3 Y todo Es toda una eternidad Ha aparecido El torbillino Del espacio Del cometa Pícaro Los cometas Pícaros Hacen que se producen Efectos muy extraños En las galaxias Si quieres saber más Pregunta al destello Que sabe todo Acerca de los cometas 50 GB De almacenamiento Malo Pero es que Eso podría ser verdad Tomando en cuenta Que solo tiene Como un juego Instalado Y nunca puede Instalar más Hola oye Si quieres saber Algo acerca Del sobre Perdón Los cometas Pícaros Pregúntame a mí ¿Puedo ayudarte En algo? Explícamelo Ese cometa Pícaro Siempre está causando Problemas Cambiando el modo En que funcionan Las galaxias Los cometas rojos Limitan el tiempo Que puedes pasar por ahí Los cometas oscuros Solo te dejan Uno de energía Los cometas sombras Hacen que corras Contra una copia De ti mismo Los cometas rápidos Hacen que tus enemigos Se muevan más rápido Lo divertido Es verlos en funcionamiento Ah, ok Como las carreras De tiempo Son esas Esas son las cosas Que tienen aquí Puta Estuve viendo unos De hecho No están tan caros Sí, porque cuestan Como unos 50 dólares Creo Por ahí Uno de 500 gigas Que puta No está mal Supongo Igual lo puedo usar Para más varas Que no sean juegos También Ahora te enseño El mapa Ah, mira Hablándole También sirve ¿Qué? Ah, no No es lo mismo El malo Lo que me va a hacer Es el mapa Nada más Vamos a ver Que tengo completado Hacen falta dos Esta no Todavía No sé Lo queda todavía Voy a sacar Una y una Creo yo Una aquí Y la otra De la otra galaxia El ataque de la nave Tiene camellia Bienvenido a la galaxia Espere 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 No hay una Debajo De la otra Nave Y Jervis Tiene una 1050 Tiene una 1030 Me está poniendo de mal Lo que tiene Más bien Mario Mis compañeros Descobreron Están a bordo De las naves De la flota Enemiga No han vuelto Ya que soy su jefe Iría a rescatarlos Yo mismo Pero estoy demasiado Ocupado Y asustado No sé Qué gráfica Tiene Tipo Me acuerdo Que usaba Una 1660 Pero la dejó De usar Por otra DM Que tenía Que era un poquito Más potente Pero no me acuerdo Cuál 1660 Tima Es la misma Picha No me joda No se va a poner En pichas Por un 15% De diferencia No me toque Las pelotas La misma Mierda Bueno 15% Menos Probablemente La DM Es una mierda Entonces ¿Por qué puta La cambió? Nomás tiene 8 De VRAM Jervis Usted es anormal Del chat Yo tengo La mejor gráfica Máe Pasas con el Fluid Motion Frames Activado Todo el rato Y dije Puta Callate Callate Métase Sus frames Falsos Por el culo Máe Máe Coma Mierda Nomás Tiene 4 Dígas De VRAM No Tiene 6 ¿Ustedes qué Tienen? Yo tengo El FCR3 Tiene 6 Tiene 6 Tiene 6 2060 ¿No? Yo tengo El puto FCR3 DC Entonces ¿Sabe que tengo Buen rendimiento Con el RTX ¿Qué opina? La M8 Y por eso La cambié Y al caso Estoy pendejo Muy pendejo Máe Derrame y derrame Ojalá con la serie 5000 Envidia Saque más Saque una gráfica Con más derrame Tengo buen rendimiento Con Ray Tracing Solo se activa El Freed Motion Frames Así que no me toquen Las pelotas No me toquen Las bolas Y ya está Puta No llega Huevón Espere Si salto así Ustedes No Yo sí Seas picha Yo tengo Buen rendimiento Con el RTX Sin eso activado ¿Qué me dice Este man? Para alcanzar cosas Que se necesita Un muy alto salto Y después gira Ah Ah bueno Porque me da todavía Más rendimiento Ya Pero el rendimiento Que usted tiene Con RTX Esa hora activado Es el rendimiento Que yo tengo Sin ninguna generación De frames Eso me baso En lo que usted dijo De Spider-Man Que con RTX Y al No ¿De cuál era? No era Spider-Man ¿Cuál fue que me había dicho? Que con RTX Le iba Como a 100 FPS Pues si era el Spider-Man ¿Cómo le tiro esto? Güey puta Le metí un vergaso Al monitor Al monitor A la mesa No me se va a balancear May eso que el juego Casi que lo hace solo Desactive la asistencia A ver cómo le va Que el juego lo hace solo Güey Puta Apunte bien Ah sí Ah sí Ya Miserable La 16 Te digo Pero es Small Racing 3600 Está cansado Nah Pero con la gráfica Que usted tiene Todavía la aguanta El 3600 Eso sí Cuando cambie Le va a hacer Cuello de botella Sépalo Si se compra una De la serie 3000 En adelante Le hace Cuello de botella De fijo Bueno 3060 Porque la 3050 Es literal Su gráfica Pero con DLSS Ah o sea Volvió a la 1660 Ayer No voy con control Se me hace incómodo Pelear con control A la puta Con teclado Está jugando el spider Incomodísimo Tiene que ser eso Sí Luego la DNE Suave Pero ahorita ¿Cuál tiene? Esa es mi pregunta Y le dice Si se entende En una sola build Madre Ponga Ponga las dos solas Tipo ¿Por qué no? Ah bueno no Porque no le caben En la MOBO Es cierto Es cierto Que su gráfica Es más grande Que la hijueputa MOBO ¿Se lo puedo tirar allá? Uy mira Si llega No me toques Las pelotas Bicho de mierda Ay Pego en el palo No me la contes Creo que la DNE Deja una La DNE Efectivamente Ah Ah Que aquí me daban Las rojas Para Ah Bueno Este Bueno Ahí me de mierdón Madre Si yo se lo dije Desde un inicio Nunca entendí Por qué se cambió Esa gráfica Tipo Total Usted no le van a hacer falta A esa VRAM Extra Que está consiguiendo Tipo Nunca entendí El por qué Aunque el caparazón Este lejos Pero es agarrarlo Si gira Saben Este ya lo hice Era mierda Andrivers Que sí Que Resolvió ese problema O sea A mí me sigue Me sigue dando Me sigue dando Respeto Tipo Creo que se genera Un muy mal nombre De MD Solo por esa generación Y solo por eso Yo no me quiero pasar A una gráfica MD Eventualmente Tipo Cuando me compre Otra gráfica Probablemente Me voy a comprar Otra envidia No lo haga Sabes que es gracioso O qué Uy No Yo no lo quería Tirar Onde acomode El control Tómala Tómala Hijo de puta Tiene mejores drivers Que la La RRMH Tiene mejores drivers Que la RRMH Que la RRMH RX500 Qué tristeza Las HD Cuáles son Las Me suena No sé por qué Me suena A gráficas de laptop Digamos Son esas O son apartes Ah Son las viejas Ok Me suena Fíjate por la RRMH La minería Costaba 900 dólares Casi 9 veces Lo que me costó A mí Madre Y usted En vez de venderla Aprovechando Que tenía una 1660 Lo que dijo Madre Se la voy a poner A mi PC La idea Del siglo Tengo Se la voy a poner A mi PC Y voy a tener Un peor rendimiento Y voy a pasar Un mal rato Porque justo Se me va a despichar Toda la vara Del PC Y voy a tener Que reinstalar Windows Mil veces Y toda la picha Picha Mamo Andreu Coma mierda La de un HD 5000 Madre Esas ni me acordaba Que existían Jervis Jervis Hola Andreu Yo nunca tuve problemas De drivers Con los 550 Madre Pura suerte Es eso Creo yo Andreu ¿Cómo va el proyecto Play 3? ¿Cómo va el asunto? Uy vea Hay un cometa rojo Por ahí ¿Qué es lo del ¿Qué hacía El cometa rojo? No wey Ya no Andreu Ya todos somos Haters de Mopa Sépalo Todos queremos Destronar a Mopa Todos queremos Mandarlo a comer Mierda Soy un proyecto Chamba Volvió a entrar Al server De Rolkri Inclusive Recuerde que era Una gráfica Que venía Con humo Con humo De cigarro Y un café Internet De Chima ¿De Chima? ¿Qué? ¿Qué mierda Significa de Chima? Ah De China Jue puta Jue puta Gráfica Dio guerra Así Soy programador De 5M No me extrañaría De dónde los hicares Pero todavía No lo vayan Al hijo de puta Nada No hay forma Recuerde que tengo Que streamear Spain RP ¿Pero cómo va La vara Del play 3 ¿O qué? Como una campeona Se vendió En el doble De lo que se compró Jue puta Jue puta Cómo le saco provecho Maldito Ay Dios mío Con esta vara Quema A ver si me acerco Mucho sin querer Que me deje de servir A ver si me deje de servir Bien Ah Eso lo puedo tirar Ok Ay puta Ay puta No cae en la parte De arriba Sí Ay madre Pero me despicha Todas las varas No voy a poder Con la mopiza Se ha respaldado Por Andorra O sea Por Gref Por Gref Que perdió el juicio Contra una anciana Tipo madre Vieron que Vieron que asco Lo de ese hijo de puta Ya fuera broma Que cerdo Weón Y el madre Para colmo Hablando de la anciana Como si ella fuera la mala El madre diciendo Como madre No es increíble Que la madre No se quiera ir Es increíble Que la madre No quiera pagar Diez veces más Su alquiler Es que es inaceptable Digo Weón Que habla Que dice Que hizo Usted no vio Todo el tema ese Con la señora En un edificio Que el madre compró No ya no Andreo En el momento Que usted participa En la mopiza Lo banean de ahí Weón No Madre Axel Básicamente ¿Cómo se llama? Gref Tal y como usted sabe Es especulador Y esto no va en broma El madre El madre compró Un edificio En Andorra Y había una señora Que llevaba viviendo ahí Como por 40 años O una hora así Y la señora Paga nada más 400 euros De alquiler ¿Verdad? Pero El dejó de pagar Alquiler Porque las condiciones De vivir Son Porque no hay condiciones De vivir Digamos Que creo que era como Que la calefacción No servía Y ojalá Así ¿Verdad? Entonces la madre Dijo Madre no Yo no pago eso Hasta que me Hasta que me den Hasta que arreglen Las condiciones De vivir Y la madre Se fue a vivir A otro lado Por mientras Pero el contrato Sigue estando O algo así Estaba la vara Entonces la llevaron A juicio Porque la querían Desahuciar La querían hacer Sacada de la casa Una señora De 80 años La querían hacer Sacada de la casa Y resulta que el juez Le dio la razón A ella Que no tiene sentido Que la estén echando Cuando no tiene Cuando las condiciones De vivir No son las mejores Cuando ella Lleva viviendo 40 años Pagando alquiler Y todo Y Grefg hizo un directo Y el madre Dijo como Y la señora No se quiere ir Una hora No me acuerdo Cual fue la frase exacta Y se quedó Viendo a cámara Así Acojonante Tipo como Madre Callate Callate Que decís Jue puta Salgo Unos putos Especuladores De mierda Tipo como Si la señora Fuera la mala Agua Buenas tardes Como está Tienes trozos de estrellas ¿Cuánto se ocupa? 30 Ah bueno Perfecto Ay madre A veces se jugó A lo apuntaron También empezó a vivir Y el papá de Grefg Venía naciendo Literal Pero como Compró el edificio Entero Creo Axie Y no sé Que era lo que Querían hacer Tipo No sé Que era la vara Quería sacar A la doña Quería sacar A la señora Que vivía ahí Ah no Esto no Esto es solo De hablarle Para agradecértelo Crear Era un atajo Ah la puta No no Sabes Sabes Primero yo quería El otro Puto showman De mierda Madre no Literal Tipo es asquerosísima La situación entera No tiene sentido Y el madre Siendo Tipo Queriendo Hacer ver Como que la señora Era la mala Es como la señora Está viviendo En la casa Que ella siempre Ha tenido Que habla Que decís Como se llama Su cartel Que Y yo para que fui ahí Espere Espere Algo ahí Y el madre De momento No tiene nombre Por motivos De seguridad Ese es el almacén De munición No un vertedero ¿Por qué cree La gente Que se puede tirar Basura Y que desaparezca Como por arte De magia Oye Tenemos muchas bombas ¿Puedes utilizarlas Para limpiar Toda esta basura? Sí Por favor Tienes que ayudar Ya le dije Que sí Surgitus Army Mentira No levante Falso Jerby Si no sabe No opine Me debería De alcanzar ¿No? Ay puta Bueno Van a reventar A tiempo Las bombas Bueno Estalló A tiempo La última No me joda Voy más tarde ¿No lo puedo hacer ya? ¿Quieres ayudarme? Aún así Si puedo La surquiliza ¿Le gusta más este o el 2? Agua Es la primera vez Que los estoy jugando Nunca antes Los había jugado Como que alguien Quiere comprar La casa De mi abuela Y la quiere sacar Cuando tiene 70 años Sí literal Básicamente eso Pero la madre Seguía con un contrato ¿Sabe qué es la vara? La madre Tiene un contrato verbal Esa es la picha Tipo Creo que no había Como algo escrito Como tal Pero sí Habían pruebas De que la madre Lleva como 40 años De vivir ahí Una picha así En realidad Sí quiero pertenecer Madre no Pero no pudieron sacarla Eso es lo bueno No es como que sea Como el Llévate donde estaba Escondido No es que Madre Usted al ser del clan De Mopa Usted no es No es admitido Lo siento mucho Aquí somos Haters Completos De Mopon Así que no Madre Usted aquí No tiene No tiene Las puertas Abiertas ¿Qué tan rata Hay que ser? Madre ¿Verdad? Tipo Que exagerado A los que lleva La plata Y toda la mierda Pero ¿Qué pasa Con Mopon? Madre Que somos Haters Básicamente Somos haters De Mopudo Ay no me jodas Madre No va a explotar A tiempo Madre Por una otra vez Weón Ni sé cuándo Prendes más Me cae mal Mentira Por el rato No se tiene que esperar Mucho Si no Tipo La señora No sé cuánto Cuánto más va a vivir Pero Má Igual Es como No sé Que allá habla Má Y para colmo Me pareció ver un clip Donde la gente en el chat Le ponía barras Como Má Ocupa un sicario Tipo Pase dirección Picha así Que es como Má Es una señora Tipo Hay ciertos chistes Que ok Pero madre Que puta Creo que No sé No se ve como Tan de chiste Moponcito Tan naco Axel Ay madre ¿Será que me da tiempo? Má No Má Me quema uno Este lado del charco No sea una broma No Por eso Allá Allá No sé Allá No sé Cómo es la vara Se cebo la puta Má Má Me quema uno Siempre Tipo Es lamentable La vara esa Es de rata Absoluta Lo que está haciendo El ma Este El mejor Streamer Copia del Rubius Nada Nada Mopon Me le cago Muy honestamente No me da tiempo Otra vez No me Me va a quedar Aquel Madre Dura un montón En En Explotar La mopiza Axeliza Nada André Usted no le sabe Familia Tía Turbina Randall Usted De qué Estar hablando Madre De Tía Turbina Madre No saben No saben Opine Si no saben Opine Va a terminar Igual que Nos Madre Que lleva Día Sin Prender Creo que Prendió Ayer Si no Me equivoco Pero digamos Que lleva Día Sin Prender No me da Tiempo Madre Tienes que hacerlo Más rápido Madre Callate Estoy intentando ¿Dónde está el gabo? Madre No sé Ni idea La última tarda Madre Me doy cuenta Madre Me agarró la mierda De esta Más al fondo Eso se debería llevar Esa dos ¿Está? Debería de estar Ahora sí Hue puta ¿Cómo costó Huevón? Toma esto Con agradecimiento Lo encontré Por ahí Quizá te ayude Ah La puta Bueno Perfecto Yo no pensé Que estaba De la estrella Como me queda Otra parte También Por explorar Una galaxia Va a ser enemiga a la vista También han detectado Una enorme Asilación de energía ¿Qué estarán haciendo? Madre A veces se juega Rarísimo La barra Esta No entiendo Por qué Yo me pidí una prueba De lealtad Y le dije Que como Que como prueba Voy a dejar morir Platino Veneta 4 Andreu Madre No me puede dejar morir Cuando ya tengo El juego instalado No puede Ya no puede Madre Esta ¿Por qué no se me desbloqueó? Ah Mira Es que desbloqueó Una oculta Bueno Oculta Todo depende Madre Usted Madre Usted fue el que empezó A pedir Picha Con ese platino Fue usted No yo Yo Soy el que le iba a ayudar A usted Usted fue el que empezó A pedir Ver que ahora me iba a dejar morir No jodas Yo le iba a sacar Solín Solito Madre No jodas No le puedo dar Madre Manda huevo Que me vaya a dejar morir Andreu Manda huevo Es el colmo El 2 de marzo Es 2 de marzo Yo sé Pero madre A ver si me deja morir Mañana hago eso Madre Si no me ayuda Andreu Me ayuda usted Axel Pero lo ocupo Modo tryhard Para los trofeos Esos Ve que hasta Axel Tiene esa vara Madre Vamos a hacer un crossover De dos haters De mopa Y un ¿Cómo era? Que decía Un mopener Era Un mopon lover Siento que hay una maxi estrella Cerca Pero seguro que este sitio Está lleno de trampas Ten cuidado Ok Y que es puto caro Yo es que se lo robé A Kenny Pero si no El play 3 Si me hubiera salido Más caro Bueno no Seguro se lo hubiera pedido A Jimmy Digamos Pero es que como que Ni me lo dejó barato ¿Quién es un mopon lover? Andreu Si fue un hurto Para mi Pero también fue un hurto Que era lo que le había vendido Yo La gráfica Yo se la dejé Baratísima Hijo de puta Y el procesador También No juega Usted no es el único Que ha salido perdiendo Era mi tiempo Puedes retribuirle Si por eso Todo se devuelve Madre La gravedad Esta vez controlada Asegúrate de seguir Las flechas Ok Dile de mi Que me lo mande Y le mando Un saludo de alas Necio Andreu Madre Pero vea que igual No tiene ni que pagar Por los juegos Madre Ya salió el gen El gen Pero Ay La reputa madre Pensé que me daba Para llegar al otro Salió el gen De la 491 Pero el ruso Madre Yo el ruso No me fío ¿Usted el ruso Lo ha usado a Andreu? A la puta Yo no programé Una 2080 super En En cuanto En cuanto la anda vendiendo El ruso Yo me voy a esperar Al oficial Igual Hasta el CFW Ah no El CFW No he instalado Quiere estafar a alguien Madre Algún Algún Algo de puta Sale Para que estafen Para que no lo tengan Que pagar De más No vale la pena Instalar CFW Bueno WCFW Que se me pegó Del mop Allá Me den 300 dólares Madre Así que se vende caro Todo No sé si es que Como suena Como suena A dólares Como que siento Que es más caro Ay Me cago Madre Me cago Me cago en la puta Eso está mala fe Pero como decía No vale la pena Instalarles esa vara Subí está muy HD ¿Y? Fue puta Picha Quemé el culo ¿Y? ¿Y qué tiene? Es que la tengo conectada A uno de los adaptadores Estos Para ¿Cómo se llama? Espere Espere Uno de los adaptadores Estos Que escalan La imagen Madre Pero ahora Yo me quería comprar Uno de esos Para el Play 3 Pero yo creo que es tontera Nunca he visto Uno en venta Aquí Digamos El remaster Es el remaster Que sacaron Para la Switch De hecho Por fin has llegado A ver Huevos Hijo de puta Hasta convertirte En trocitos cósmicos Tu madre Tu madre Bowser Me van a hacer Me van a hacer Me van a hacer Con los botones De Wii ¿Y? Bueno Madre Vea 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 Carepicha Vea 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 la luz Del control Vea Vea Yo estoy jugando Con esta vara Y hue puta No ve como puedo Apuntar Y todo Picha mama Uy Jugando en emulador Mentira Mentira Vea la vara Mentira 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 Menujo Vea Mamá Pichas Mentira Maldito mentiroso Que me ande levantando falsos ¿Cómo le mete un solo vergazo a este madre? Ay Que hijo de puta ¿Qué se sale de eso? Callate Cerró el orto André Un rato No se canse De hablar Tanta mierda Saque el disco Lo tengo digital Lo tengo digital ¿Cómo hago? Ah ¿Ahí? No ¿Qué hago? ¿Lo tengo que llevar a romper las bares estas verdes? No No Tampoco Claro Si Lo tengo digital Y si no saben Opine No sea envidioso No ande levantándome falsos ¿Y qué? No me siguen Vení No me siguen No me siguen Ok ok Entiendo Pero ahí le tengo que volar un vergazo o no? Ahí quizás va quemando el culo Digamos ¿O eso lo Eso es lo que se quede a mí ya Yo voy a jugar Red Dead Y por ver este cari piche no hice nada No me eche la culpa a mí André ¿Vamos a platinar el Red Dead de Play 3? ¿O ese no? Nunca me pasó el Red Dead que me prestó ¿Quién le prestó un Red Dead? Uy Puta Por estar viendo otro lado Coma mierda Coma mierda ¿Qué? ¿Por qué hijo de puta? Lo estoy diciendo al chilo ¿Vamos a platinar el Red Dead de Play 3? ¿O en ese se caga también? ¡Ay hijo de puta! Se fue el rap Dios Toda la ¡Ay madre! Yo pensé que no tenía que robar ¡No madre! Se me va a ir ¡Ay hijo de puta! Salte otra vez Ahí bien Un Red Dead de Exox Ah El Red Dead no lo vamos a hacer Nah Cagón Bueno capaz si Ni siquiera hacemos el GTA 4 Conociéndolo No sabes Déjame apuntar Bien Bien Otro más ¡Ay! Otra, otra, otra Ahí Perfecto Bueno hay que ir a un programador de 5M Ya lo es Andre Ya lo es No joda Increíble Pero mi malvado plan continúa progresando Mario ¿Te crees capaz de detenerme? Estás mentiroso Madre ¿Es eso? ¿O jugó mil horas de roleplay de forma no irónica? Dígame ¿Qué prefiere que pensemos? Dejé de investigar mucho Solo siento aquí Que juego Rainbow Six Tampecha Güeputa Trabaja Bretea haciendo entrevistas en Curacao RP Güey Parío Andreu Güey Tenía 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 el rol de staff y todo Carga Uno versus uno sin camisa en Black Ops 3 ¿Para qué? Güey Uy mira se me robó la biblioteca ¿Qué hay en la biblioteca? Para que se calle Es tan picha Güey Usted ya vio lo que pasó la última vez Güey Que dijo eso Y lo ergué todo Que mejor callate Máde Antes de hablar pichas Andreu Ha recuperado otra Maxi Estrella Y la bóveda del fondo se ha restaurado No obstante El planetarium sigue sin recuperar sus funciones de nave estelar Necesita más energía estelar ¿Ok? El villano que se llevó a tu ser querido Huyó lejos de aquí Hasta el centro del universo Cuando recuperemos la energía estelar El planetarium podrá volver a volar hasta allí Entonces podrá volver a tu ser querido de nuevo ¿Ok? Es que ahora tengo más experiencia Amada de jugar Rainbow Six No le da experiencia en Black Ops 3 Así no funciona Pero mis killcams no se ven Ah Seas tan picha Andreu Hágame el favor hijo de puta No puedo entrar Por aquí llegarás a la biblioteca de mamá ¿Por dónde? Yo pensé que esa era la entrada Ese es el dormitorio Acá tampoco puedo entrar Ah, eso supongo que te ocupa más estrellas Y pichas así, ¿no? Para que se desbloquee Me imagino El lloro está al fondo De la cocina a la derecha Y este es el... Es el de la nueva galaxia Ah, mira Voy a ir por esa vía Ah, si uno quiere guardar ¿Dónde se hace? Era con Rosalina, ¿no? Autoguardado Madre, no me fío nunca De los autoguardados ¿Cómo guardo? Ah, al salir se hacen guardado Ok, ok Después de que da nivel Ok, ok, está bien Sí, es verdad Es verdad, es verdad Cuando uno vuelve con la estrella Rosalía, Rosalina Rarísima la comparación Del hijo de puta Literal la dualidad de un hombre Rosalina no es Motomami ¿Quién dice? ¿Quién dice que no? Galaxia de Playa Verde El lore Puto Kenny Me tire mamado ¿Qué dijo Kenny, güey? Ahora que... Uy, hijo de puta Algo orilla en el fondo De las aguas Nueve mandor de 16-60 ¿Para qué puta Lo ocupaba? Para hacer un collar ¿Para qué quieres Es un collar de una 16-60? Yo tengo el proce De Kenny, ma El famoso FX Lo voy a hacer un llavero, ma Ese es el paraíso De los pingüinos La Playa Verde Ok Lo voy a hacer un llavero El hijo de puta Ahora más que me quede sin Me quede sin llavero, ma El de Hollow Knight Se le zafó la mierda esa, ma El de la Guijón Bueno, ahí lo tengo, ma Ocupo... Ocupo... Como... ¿Han visto como las cadenillas Con las que se juntan Las... Las barras estas Como que se abrió una Entonces tengo que... Tengo que ver con que lo cierro Métaselo en el culo Para cerrarlo, sí ¿Quieres saber cómo nadar? Pregunta a los pingüinos Somos amables Pero me puedo tirar y... ¿Cómo me sumerjo? Ah, Kenny Y todos estos Están bajo el agua Están bajo el agua 6300 y me duró demasiado Demasiados buenos Ma, y Kenny también tenía No sé si era el 3000 El... Ese Ese mismo El 6300 Pero sí tenía uno Que le aguantó Que le dio guerra Hasta hace poquito Digamos Mis alumnos son distraídos Con las cosas brillantes Del mal Y no puedo hacer El examen final Ok Ah, justo ese También tenía Que ojo Que lo tengo yo Y ni siquiera sé cuál era Como ven en la cámara Hijo de puta Juego Y hay otra allá abajo Hijo de puta Siempre me pegó Madre Voy a acomodar la cámara Madre O sea, estoy emocionada Con el celular De cuál teléfono venía Su mamá Pues igual que usted De uno medio medio A uno bueno De uno a treinta y uno Sí De uno medio medio De uno medio medio Tirando a la mierda El de ella Si era bien truño Hijo de puta Madre Madre Y sé que no lo dejo No la deja comprarse Un teléfono Como el suyo Madre Hijo de puta Aguista De mierda Bien No puedo Ay, Dios santo Madre El iPhone 8 Y mi hermana y yo Tuvimos Bueno Mi hermana y yo Primero tuvimos el iPhone 8 Luego mi hermana Se compró otro más nuevo Y le dejó el de ella A mi mamá Tipo Se piensa que a mí me importa Una mierda De cuál teléfono Tiene quien A mí que Tipo Nada que ver Puta Si cuando yo tuve El iPhone 8 Mi hermana fue a comprarse El mismo teléfono Es el único teléfono Que yo he tenido Así de salida De Apple Digamos A la puta ¿Y cómo llego ahí? Ay, ay, ay ¿Cuál tiene ahora? Pero ahorita Tengo el XS No me la conté Salí Me va a matar La mierda Esta No Salga 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 Mario Yo pude tener uno Pero no tuve la plata A tiempo Qué picha Un flipper 0 ¿Qué mierda Es eso? Otro teléfono Es Ahí estamos No desaparezca Tenía el 8 plus Yo quería el 8 normal Se me hacía muy config Parece un mp3 El que El que parece un mp3 El 8 plus Era un teléfono muy grande Tipo A mí me gusta más este Porque era más chiquitillo No sé Me resulta más cómodo Ah, el flipper 0 Flipper 0 Flipper 0 Ah, después Ah, yo esto lo he visto Con esto escanean Tarjetas de crédito Hijo de puta Andreu Maldito Con razón no quiere Carepicha Lo que quieres Es escanear tarjetas Maldito Maldito Asqueroso Ediondo Cochino Con razón Lo que quieres Es escanear Los chips De tarjetas De crédito El tremendo Puto Este Un compas De comprar El 15 pro max Y es del tamaño Del 8 plus Pero todo pantalla Eso está más Bueno, no sé A mí es que el 8 plus Me gustaba La verdad Honestamente Me pareció Muy buen teléfono No ríes De ser pobre Quiere decir Que ya tiene Un flipper 0 Ah, ya abrí La biblioteca De Rosalina Me salió Sí, quiero guardar Esos putos Que roban Con el trading Y los que venden Cursos Todos esos putos Son unos estafadores Seriondos Tienen estroces De estrellas Si me alimentas Con muchos Estroces De estrellas Me pondría Tan contento Que me transformaré ¿Cuántos? 600 tengo Bueno Tengo Maldito Gordo Estúpido No me alcanza Quiero hacer De esos Cursos Si le doy a unos 5.000 5.000 bits Más de ahí Adelante De cursos Cursos Entre comillas Y dice Como madre Lo que tienen que hacer Es motivados Comencemos Capítulo 1 Dos almas Nuestra historia comienza Hace mucho Mucho tiempo Un día Un día Una muchacha Encontró Una nave Estelar En ella Vivía Destello Un ser Diminuto Es Rosalina ¿No? La muchacha Preguntó A la pequeña Estrella ¿Cómo te llamas? ¿Estás perdido? Soy Destello Estoy esperando A mamá Vendrá por mí Un cometa Si yo vaya Esperando Largos días Y largas noches Lo dejaron Mamando Maldita Lo caí Malgón Estrellas La muchacha Hice una promesa Destello No te preocupes Esperaré Contigo Cuando cayó La noche La muchacha Tomó prestado El telescopio De su padre Y observó El cielo Por desgracia Por mucho Que mirara El firmamento Al firmamento El cometa Que buscaba No aparecía Pasaron los días Las semanas Y los años Pero seguía Sin aparecer Al final La muchacha Le dijo A Destello Entre suspiro Y suspiro Acabaré cumpliendo Más de 100 años Aquí Si nos quedamos Aquí esperando Entonces Tuvo una idea Vamos a buscar A tu mamá Nosotros mismos La muchacha Y Destello Arreglaron La nave Oxidada Estelar La oxidada Nave Estelar Y pusieron Rumbo Al cielo Estrellado Y así Fue Donde Comenzó La búsqueda De la Madre De Estello Es todo Por hoy Tremendo Mierdón ¿No? Nos barata Bacilona Aquí ¿Qué puedo Hacer? ¿Puedo Adelantarme Solo para Leer lo que Ya salió Ah Capítulo 2 Es el que Sale Ok Yo puedo Sacar mi curso De escuartizar Humanos Y meterlos En bolsas Madre Eso sería Si va a sacar Ese le recomiendo Que sea como Algo más Secreto Algo más Oculto Porque si lo Agarran Madre Se lo lleva Puta Ella por ahora Con este Es el otro Que lo dejaron Botado por Mamopichas Que pecado Tetas Virolas Man Esto sería Literal Mensaje Random Que llegara De yerbia A las 3 De la Mañana Tetas Virolas Y esta Picha Así Clarísimo El destello Era azul ¿Qué? ¿Qué me está Queriendo Decir André? A ver Todo control Fe Te he hecho Una picha Uy Si que lo tuneo Madre ¿Qué puede Perder Si lo tunea? Se sumó Pichas Callate Madre Se solo está Hablando Mierda Porque me Quiero ir En contra De Mopon Todo Porque quiero Despichar A Mopon ¿Qué hace Mari? Yo voy Despichar Mopon Mentira Acepto Donaciones Para un Play 3 Callate Mejor Yo si lo En el Den Ring Pero no Lo dejo Botado Creo que Lo dejo Tirado Por el Final Fantasy Si no Si no Seguro Si que seguro Que no Bueno Lo había terminado Cuando salió Pero si que seguro Que no lo terminó Ahorita Lo dejo tirado Para jugar Final Fantasy En lo que sale El DLC Entiendes Mopon Mopon Que va Que va por USB Digamos No Cuántos Pingüinos Pendejos Máte Máte Los Surco Aula Y tiene Un 5800 X3 Ya Y tengo Una cámara Toda mierda Pero No Una 4090 No Ojalá Pero Yo trabajo Bueno Yo trabajaba Yo me compré Esas varas Trabajando Mopon No trabaja Hasta donde Yo si Ahí el detalle Y Máte Como Es que Como hace Máte Vea el setup Que tiene Y se compra Todos los juegos De salida Si Si trabaja Yo pensaba Que no trabajaba A que horas Trabaja Porque si Hijo de puta Se queda Haciendo directo Hasta las 5 De la mañana No Máte No puede Trabajar No Máte No me lo Creo Eso es Falso Eso es Fade No me lo Creo En que Horario Puede Trabajar Hijo de puta Con su Cordura En Fosil Básicamente Es un Máte Infiltrado Lo invito A programar Máte Si me lo está diciendo Al chile Y es para Programar En 5M Yo me apunto Y me la pela Ocupo plata Al chile Ocupo plata Si tengo que Si tengo que Programarle A los de A los de Curazado RP Yo lo hago Aunque sean Sea más Máte Me la pela Vamos a programar Una calculadora Tan picha Máte Sea serio Literal ejercicio Y que lo ponen a hacer Uno el primer día Es eso Hágame el favor André La exilice Está informada De los movimientos De mopón Mopón al chile Trabaja Yo pensaba Que no trabajaba Que oculte fotos Pero si lo hizo mal Mentira Es un dolor De más mal Yo lo sé Máte De más mal Es una picha Aquí como hago ¿Qué? ¿Cómo hago Para llegar ahí? No Hijo de puta No me rompa Todos Pero eso es Scoria Malparido Maldito Enano De mierda Hijo de puta Bigotú De picha Hola grata Buenas tardes Utilita Hijo de Hijo de picha ¿Qué le voy a hacer? Yo aprendí a programar Ahí en C++ Usted está loco Usted está loco ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Usted qué me dice ¿Vas a tomar el examen final De la escuela de natación? Sí, supongo Consiste en recoger Los caparazones Del océano Si me traes El caparazón dorado Conseguirás La puntuación máxima Automáticamente Ok Pero el lenguaje También fue Se llama Mad Mad Están locos Y dónde mierda Puede ser El caparazón dorado Ah A ver Lo lleva este Hijo de mil puta Mío No No, no No, no Su oso Aquí tiene No pensaba que lo fueras a lograr Te mereces una medalla de oro enorme Ahí está la estrella ¿Dónde está el yerbón? No sé No sé Pero puedo hacer por la escuela Ay, qué loco Es como las Las que siguen enseñando ensamblador Jacobo Creo que le tocó llevar ensamblador Ahora que el pienso Si tú eres alumno mío No realmente ¿Y qué hago con el caparazón este? Dependiendo de dónde se les hizo fácil Axiel al parecer Sí A usted grata En el tec lo abon Hasta hace unos años Creo Mad Es como tipo ¿Qué? ¿Para qué dan ensamblador? Si no es que todavía Mad Eso no lo veo sentido Encima como un editor Culerísimo Creo que se llamaba CloudBlood Está loco Mad Está loco El programar en Java Mad Yo detesto Java También Yo Java sí Que le agarre audio A C Sharp A C Sharp C Sharp C Sharp es un amor La verdad C Sharp es lo mejor Que existe Es tan cómodo No sé Al menos a mí me resulta Súper cómodo Yo lo uso Java Yo uso Java por la una Y sí A mí también me tocó Llevar Java Durante mucho tiempo Por la universidad La mayoría de cursos Son en Java Bueno no Mentira Pero si los Introducción a la programación Es con Java Bueno no Introducción a la programación El primer curso Es de Python Luego fundamentos De programación Si es con Java Program concurrentes Con Java Y ya Y luego el resto Son con C Sharp En mi caso al menos Un cubo LED Con ensamblador Estaba loco Mi profe Yo mame el curso Madre Y normal Que lo mamara Está loco ¿Cómo mierda Es el problema Un cubo LED Con esa mierda Yo llevaré Java Toda la carrera Qué duro Ojalá le agarre gusto Yo nunca agarre gusto Allá Nunca Nunca fue Para mí esa Vale La verdad Nunca fue Mi lenguaje Voy a hacer Un par de estrellas Que me quedan De estos niveles Y hago los Porque entiendo Que son Seis mundos ¿No? Y quiero seguir jugando Un ratillo ahorita Voy a hacer las estrellas Que me quedan De este Y de aquel Del fondo Para no adelantar Del De los otros mundos Y hago los otros mundos Mañana Imagina estudiar ¿Usted dejó la O? Tiene un profe Todo pendejo Porque Nomás deja proyectos Y no explica nada Madre Qué pereza Usted ya está Ojalá Que he hecho picha Si me salgo Mandan a vivir Debajo de un puente Si yo estoy igual Igual yo creo Que este año Yo ya termino Si no termino Este año Es empezando El que sigue A Marco Antonio Solichis Rarísimo El profe Al final De 2025 Picho picha Yo más bien Era un verga Pero es que Yo inicialmente Estaba llevando Dos varas Tipo Yo estaba llevando Informática Y aparte Especialización En 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 desarrollo De videojuegos Que lo del desarrollo De videojuegos Me hacen falta Dos cursos Y no los voy a sacar Que hijo de puta He casi metido Al malparido No los voy a sacar Literal Por pura pereza Sobre todo El de guión Es que Yo no sirvo Para escribir Y no voy a escribir Un guión De 60 páginas Yo Ya boté El control Lo de esa almena Y yo Para desarmarla Jajaja 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 Cero paciencia Tiene Jajaja 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 No puedo llegar Más arriba A donde se supone Que me lleva esto Ah A ver A ver A ver Aquí hay más mierda Por aquí me puedo ir Por abajo De este puente Tengo que agarrar Más de estas varas Más de también Para el glotón ese Que me pedía 600 Se le fue puta Muertazo Dejo todo La mitad Del año Por temas Que bien Que donde mi personaje Es fin RP Eso si le creo Ay mae Cuando se pone La perspectiva Así lo detesto No es que no se Como controlar El análogo Bien Tiene que ser Desfichar Todas estas varas No hay nada más No hay nada más Se van a nominar Se van a nominar a él De mejor roleador Yo con ti roles Nada más Fui donde Oronplay Le dije Venida por mí Con la cara de estapada Hijos de puta Nada Lo obliga A tener que cerrar Directo No es family friend Y eso No es para todos Los públicos André Que falta de respeto A la puta Me mandaron a la mierda Déjeme borrarme De la existencia Y creerme Versión 2.0 La versión 2.0 Es la versión Que se ayuda Con platinos Y que no deja morir O como Hijo de mil Puta André Le había dicho Que ya platine El God of War 1 Si ve Donde compro un play Donde vende el PC Y compro un play 3 Y un Y un play 5 Nada Tampoco Tampoco vende el PC Si ahora la mierda Sabe que es Que ya Ahora si tengo que Platinar el Ascension Bueno Todavía me quedan Un par de juegos Antes del Ascension Pero llegar al Ascension No le puedo pegar Hue puta Me costó 1070 play 5 De mierda Con platinos Mierdas Madre La cagada Es la cuenta Esa Que se perdió Mierda Ahora que tengo Play 5 Si le hubiera sacado Provecho Yo de esa cuenta Déjeme decirle Y no hay otra Ahora yo Basilona Que tenga De platinos No hay ningún Hijo de puta Con una cuenta Parecida Mierda Que la mierda El peruano Pero no hay Otro sapo No hay otro Peruano Por ahí No se Play 5 En el carro ¿Qué? ¿Cómo que la dejo En el carro? ¿Qué mierda Quiere decir eso? Literalmente La dejo En el carro Los vecinos Están causando Problemas otra vez ¿Podrías ayudarnos? Sí Y se lo robaron Madre ¿Pero por qué Lo manda a la mierda Tipo? Tipo Da igual No Digo yo Que se yo Es naco Y estúpido Pero vale Picha Lo que importa Está en que no se pierda La cuenta Que al madre Se le pierda Al play Vale picha Pero cuando Un acuyo estúpido Y es Kenny Mentira Porque se empezó A costear a Kenny André Se empezó a hacer Un juega De vivo De hondo Ya vi que me la tengo Que tirar Aquí no le hablo A todos los días Y le digo Canciones de Itzy Mano le da vergüenza Escribir eso Ah que hijo de puta Porque recientemente María le propuso Matrimonio Y André Yo creo que Entró Y André Yo creo que De todo lo que podía decir Dijo justo Lo que no tenía que decir No llega al hijo de mil puta y el siguiente Andreu que sí que todo mundo le habla ya sabemos el madre me está tirando mierda a todo esto que muy solicitado Andreu ya vimos bien je puta como costó que se agarrara solicitado de surco seas picha a mí quien me habla según usted y me bloqueó no pero eso es porque usted deja morir no nada puta madre tendrán dinero en el whatsapp no me perdería pero se caga no me dijo ni jorra Andreu que mentiroso pero por qué se suelta no uy madre es verdad que no se me quitaron la vara esta ahí el hijo de puta como pasa por aquí el hijo de puta Hijo de puta Que si no lo voy a estar hablando de stickers hasta que conteste Igual que suelco cuando lo escribo por whatsapp es todo intenso Hijo de puta Si mañana madre empieza a spamear stickers Hasta madre que llegue al punto de que le explote el teléfono Que el teléfono no pueda ni siquiera abrir whatsapp porque crashea Entonces ya no puede contestar Solo contesto a dos personas En verdad voy a cambiar Últimamente costeo mucho Se hizo muy juegadito usted Spam del foren Re intenso el weón Vea 665 justo Le puedo dar ya varas al glotón A ver Por eso ya no me hablan de boda Porque costeo mucho ¿Qué? ¿Quién le hablaba de boda? ¿Qué puta? ¿De qué habla? Que justo le llegue un foren por whatsapp No, y empiezan a llegar Empiezan Llega uno tras otro Empiezan a llegar de diferentes números May, que es la bicha que está ahora Tampoco me hablan de boda Curiosamente ya ¿Por qué será? ¿Por qué será que no le hablan de boda? Yo creo que está claro el por qué La gosté tres días May, Andreu ¿Cómo puede ser tan pura mierda? Es la misma de siempre Andreu Aquí a todo esto Hablando del chisme La misma más de siempre ¿Sí? Qué puta Bueno, sí Ya la boda está más cerca Sépalo Aunque está enojada Huevón Si la gosté a tres días ¿Qué espera que pase? ¿Cómo no va a estar enojada? Si me hace un toque de falta El segundo monitor Se lo dije Se lo dije No fue por eso Entonces Tiene celos Extremos Qué picha Relaxia de la lágrima La super sanguí ¿La qué? La superanguila No tengo campo Qué picha Nunca antes he visto a ella Sarcástico es eso ¿No? Hue puta Hablale al madre Desde que aparecieron Esas sanguíles gigantes No hemos pescado nada Simplemente he pasado Yo ando a mi mejor amiga Porque la terminó el nodo Y Puedo entender De dónde llegan los suelos Tipo No me parece Como para que la madre Se emputa Y se pongan pichas Pero Se puede entender Supongo La mierda Este tiro Hue puta Es que se mueven Para todo lado Ahí Espere que ocupo a ir Debo saber cuánto tarda André en contestar El mensaje Nada Pero eso es trampa Porque el madre está aquí Tiene que ser otro día Por aparte Que le escriba Los únicos pernos Que le he puesto Ha sido con Kenny Se imagina Que le manden Un screenshot De ese mensaje Usted qué cree Que diría la madre Voy a agarrar las varas Las Varas rojas Pero no las encuentro Ya Encontré ahorita una Si ahora no las veo Aquí había una ¿No? Eso no va a pasar No estoy diciendo Que vaya a pasar Dije Que qué cree Que pasaría Qué cree Que quería Bien Que le pegla Ase tribuy puta Uy mierda No lo veía Porque si hubiera Hime se tendría miedo Hime sabe quién es Ese chisme No lo sabía No entonces Ya apareció Está anguila Y Swifties Están locas Ah Si se mete Un grupo de Swifties Lata Una picha así La localiza Dice que la mamá Habló mal de Abromar Habló mal de Taylor Ahí estamos Ahí estamos Salvará nos puede Volir de De un Verganzo ¿O no? No Ya encuentro Caparazón Por aquí Ay De puta Madre Quitá 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 Parío Ya no hablo Ni mierda Mejor Yo tengo Un hermano Que vive en Cartago Va a pichatear A Kenny En dos días Invix Invix Es su hermano Entonces Si empiezan a dar Medio Te les coge El Totem Monkey Metaba La galaxia Perfecto Como conseguir Más varas De estrella Tengo Tengo varios Nuevas Galaxias Ahí Perfecto Más Yo lo dejo Por aquí Literal Justo Se acaba De guardar Por hoy Ya estuvo Bueno ¿Cómo hago Para Salir del juego Ahí ¿Quieres guardar Y salir? Sí Pues ha guardado Perfecto Sí Que sí Déjame 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 apuntar Gracias Que no me deja Es temprano Madre Tamalín Es la una No me jodas Yo no puedo Estarme quedando Tan tarde Al menos Inicio Con la casita Aquí Así Madre Pero me Crasheó La otra vez Que le di aquí Si sirve Si no No lo tengo Instalado Si no Viene por defecto No lo tengo Instalado Ah No Si es por aparte No Si no Viene por defecto No Madre A los Nintendo Llame Llame a esos Higueputas Ya intentaron Tirar dolphin Y no pudieron Que coman Mierda Madre Pero por aparte Como en el mismo Delfin Pero por aparte ¿Dónde está? En herramientas Suena a ver así Cargar menú El sistema Wii Pero no No lo tengo No me sale Donde es la hora Pues del propio dolphin Lo puedo hacer Lo tengo que descargar Aparte Ah Con un programa Externo No Ah Ok 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 Entiendo Si no No lo tengo No se lo ofrezco Para hoy Pero si Madre Ya me largo Yo Eso sería Madre Se me cuidan Con el dolphin Se actualiza Para que sea funcional Ahorita busco Ahorita busco A ver como es la vara Madre Pero lo busco Madre Buenas noches Muchas gracias Por pasarse Nos vemos Mañana 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 si seguro Me queda un rato Más largo Mañana seguro Si me vale Verga O bueno Empiezo antes Probablemente Que ya empecé Tardillo Así que eso Madre Buenas noches Se me cuidan Gracias por pasarse Y nos vemos Mañana